Guairá Pisos SRL, Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Profenol y buprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte, delivery, 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Auspician, Reimpex, con sus marcas, Leo, Parmaruti, Jack y Forlán. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa, medalla milagrosa. Shopping del Sol, Tecno Electric. Puerto Kaacupevi, primer puerto privado desde 1980. Abom, calidad que une generaciones. Estoy pintando un cielo nuevo, con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente, deslutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando... Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Once horas con treinta y dos minutos, arrancamos el Cardinal Deportivo a través de las siete treinta, de ABC TV hasta las doce. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico. Un saludo a todos. Bueno, se está moviendo el fútbol local. Cerro Porteño. Se presentó a los trabajos. Está el tema de Juanma, que estuvo presente por allí. Está el tema de Fernando Romero, que ya se hizo el disopado. Ahí vemos imágenes de lo que ha salido la... Este es Fernando Romero, Fer. Entra, salida. Están entrando ahora por la zona de... Pero esto era por el disopado. Disopado. Ah, por el disopado, claro. O sea... Este es el tema del solucionamiento nacional. Exactamente, exactamente. ¿Dónde solemos estar nosotros? Claro, y técnicamente, o sea, hoy empezó el disopado y las actividades propiamente físicas a la tarde. En el caso de Cerro Porteño, veía que también entre los captados por... Juanma estaba Pulpito, que fue uno de los cuatro cortados para no viajar a la Copa América. Un tecnicismo, ¿verdad? Porque a la Copa América recién se va a viajar el otro fin de... O sea, este fin de semana. No, es que ya están allá. Claro. Con esto de que venimos de unas eliminatorias. Hay una Copa América, pero el PC va a ser Upané. Pero veía, por ejemplo, que estaba allí Pulpito. A diferencia de sus otros compañeros de Cerro Porteño que siguen afectados a la selección. Bueno, el fútbol local, ayer hablábamos de un central para Olimpia. Johnny tiene otro nombre hoy que nos va a dar, seguramente. Para el que le gusta el fútbol, Copa América y hoy arranca la Eurocopa. Sí. Nada más y nada menos. Va a estar linda, va a estar linda, va a estar linda. Ahí está, aparte de lo que... El último campeón en Portugal, ¿verdad? Portugal. Aquella famosa final contra Francia. La famosa final donde Ronaldo hizo más de técnico que porque... Claro, él salió... En una jugada con Payet. Y después... Mirá, fue tan... Mirá lo que robó, mi hermano. Fue tan random el que hace el gol. No me acuerdo si era... O sea, era ahí porque el gol lo hace un tapado en Portugal. Claro, un remate de media distancia, me acuerdo. Y Portugal más o menos le hace a Francia lo que Grecia le había hecho en el 2004. O sea, vos preparaste la fiesta, eras el candidato, habías contratado al técnico campeón del mundo que era Felipão y te arruinó Grecia y en el 2016 Portugal le arruina a Francia la fiesta. Y estamos hablando de dos candidatos que, por ejemplo, inclusive comparten grupos, porque el grupo de la muerte ahí es el grupo donde están Francia, Portugal y Alemania. En una euro que fue idea y sueño de Platini, esto de jugar en varias sedes, y que el actual presidente dijo... ¿Cuántas sedes tiene? Originalmente eran 13. Sí. Y ahora bajaron a 11, porque se bajaron dos ciudades, Bilbao y Dublín, pero son 11 sedes. La obligación era que sí o sí con gente. ¿Te acordás que acá la Copa América, Alejandro Dominguez, también quería hacer eso? Un 30%. Había pedido un 30% como mínimo. Y después, bueno, sabemos lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Argentina. Igual lo de Colombia, uno dice, ¿te acordás lo que era durante la Copa Libertadores? Y al final fueron los primeros a meter gente en unas eliminatorias con lo que ocurrió en Barranquilla. Pero sí, o sea, va a haber gente. Es más... ¿Eder? Eder, por eso te dije. Morocho de media distancia. Sí, 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 exacto. Sí, de media distancia. Y en una de las sedes en Hungría, capacidad total, o sea, vamos a tener partidos donde tengamos estadio lleno. Y la idea es que para... Porque las semis y las finales se van a jugar en Wembley. Y la idea es que porque en Gran Bretaña el 21 de junio, con el inicio del verano, ellos quieren ya abrir todo. Es que, por ejemplo, se especula que para las semis y la final haya Wembley lleno. Y los ingleses, con los jóvenes que vimos en el City y Chelsea en la Champions, también tienen mucha expectativa. Y ellos, por ejemplo, debutan el domingo contra Croacia, en una reedición de lo que fue aquella semis del Mundial. Me gustaría Inglaterra, ¿eh? ¿Ah? Me gustaría Inglaterra. Sí, sí, sí. Yo creo que es un equipo muy joven en el 2018 y que ahora está medio a punto ya. Sí, sí. Dos años más tarde. Me gustaría. Pongo mi ficha por Inglaterra. O Ariel, por Francia, seguro, ¿no? Por Francia, tío. O por quién. ¿Cuál es el equipazo? Francia, Bélgica. Francia, Bélgica. Bélgica, Bélgica, también. Sí. Bueno, yo siempre voy desde atrás. Vamos, Inglaterra. Está Juanma, para hablarnos del Cerro Porteño, qué linda la Eurocopa, qué linda la Copa América. Copa América, está linda por las selecciones que van. Y los horarios también están buenos, cinco de la tarde y veinte horas. No, a horas hay que ir para el futbolero. ¿Para el futbolero, verdad? Le decimos a la gente, los horarios de la Euro son nueve, doce, quince. Sí. Y Copa América es diecisiete, veinte. No, una locura. O sea, es para tener, y más, o sea, si tener la dicha de poder desenchufarte de la realidad, o sea, y siempre decimos que el fútbol es una especie de escaparate, ¿verdad? Es para estar allí con la tele, mirar y disfrutar. Y después de estresarnos el lunes a las veinte. Ese dejamos porque juega la selección. Esa es otra cosa que después vamos a analizar, pero... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es cuando vos tenés tu vida social fuera de tu casa, sonrisa, todo bien, pero después llega a tu casa y, bueno, ahí ya es otro mundo. Está Juanma, ¿cómo te va, Juanma? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué tal el ánimo por Barrio Obrero? ¿Presentación hoy? Sí, hoy se presentaron luego del receso, después del final del torneo de apertura de la fase de Grupo de Copa Libertadores en América, en un primer turno a la mañana para los hisapados correspondientes. Volvieron a encontrarse allí los futbolistas para someterse al TEC que detecta el COVID-19 y ya apareció la primera incorporación, el primer refuerzo del Cerro Porteño de cara a este segundo semestre. Estamos hablando de Fernando Romero, el delantero de 21 años, que firmó tres años de contrato con el Sipión, que adquiere también el 80% del pase del delantero proveniente de Nacional, por más que haya estado a préstamo en Uribeña en los últimos tiempos. Hay unas obras que se están realizando en el predio de Barrio Obrero. En la sede de concentración hacia el estacionamiento se está ampliando un poco ese sector y va a contar con mayores comodidades esa parte para el plantel principal del Cerro Porteño. Me dijeron que parte de las obras incluyen, por ejemplo, un spa que anteriormente no había y ahora lo van a colocar aquí en ese sector y algunas otras comodidades para el plantel de futbolistas. Y hacia el sector de la avenida Quinta, por decir de alguna manera, donde está la sede social, la pileta del Quincho, había anteriormente una cancha de césped sintético. Eso se levantó todo y se va a renovar. Así que obras también que se están realizando aquí en la sede del club, aparte de, como decíamos, la presentación de los futbolistas para el hisopado correspondiente. Las novedades fue Armando Romero, Federico Pachicarrizo se especuló en algún momento que él había pedido una supuesta salida, que no estaba cómodo, pero él se presenta y sigue en Cerro Porteño, al menos hasta diciembre de este año. Y también otra de las novedades es Marcos Cáceres, contrato que vence el 31 de junio. Ya tiene la propuesta con una disminución de los ingresos mensuales para él y que así como están las cosas, estaría aceptando los nuevos términos de su contrato. Habrá que ver hasta cuándo, si es hasta diciembre de este año o lo renuevan un año más de contrato a Marcos Cáceres. ¿Y el volante, Juanma? ¿Rodrigo Rojas no tiene chance? ¿Cómo? ¿Rodrigo Rojas? ¿Pregunto en serio? Ya que Cerro está en la búsqueda de un volante. ¿Rodrigo Rojas está para hacer el grado limpia? ¿Un regreso es imposible? ¿En serio? ¿En serio, por supuesto? ¿Por qué no, Dani? No, yo iba a preguntar por el otro Rodrigo por el cual Cerro había ido. Pero hay que poner mucha plata. Tenía que pagar la guaraní o la rescisión. ¿El otro Rodrigo queda libre? ¿Por qué se quedan callados? ¿Vos estás dando una idea, Ariel? No sé, pero si Cerro está en la búsqueda de un volante. No, no, pero está dando una idea. Uno que hasta hace poco estuvo, se lo inserta. Tener razón es el tema del costo, ¿verdad? Sí. Ahora, hay que ver después. ¿Pero por qué no? ¿Cómo se fue Rodrigo? ¿La foto de los cheques que se filtró? ¿O vos decís que en el fútbol todo pasa como diría... No, no, todo pasa. Yo conozco hasta matrimonio que se divorciaron y después volvieron a casarse. No, pero es otra cosa. No, no, pero te digo nomás. Ah, se volvieron a casar. Sí. Qué tondería, ¿no? No, no pasa. ¿Vos sabes que yo conozco más de un caso? Acá dice... Te puedo asegurar que la gente ahí en el WhatsApp te va a decir que conoce el caso. Ariel, mirá, mirá, mirá. Estábamos. ¿Querés que le ha... ¿Querés que le ha... No, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ariel, temprano para tomar. De 10 llamadas, 11 te mandan donde se ve, dice. No, 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 tengo ni un problema. No, 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 no. ¿Tengo ni un problema? ¿Hinchas de qué? ¿Hinchas de qué? ¿Hinchas de qué sos? ¿Pero por qué? ¿Por qué por lo que pasó? Yo le digo, usted sabe cómo salió. Rodrigo Roja, dejate de joder a Ariel. Lo escribes de 1.203. Federico. No sé dónde es esto, de Mozambique, me parece. ¿Qué está fumando, Ariel? Fede. Mauro Caballero se fue peleado con Osvaldo Domínguez en el 98. Tiempo, pues, viene. Mauro marca el gol del penal decisivo campeón de América. Nelson Zelaya va a la Olimpia en el 2000. va, gana dos campeonatos de conserro el año siguiente vuelve campeón de América o sea y el caso de Mauro Caballero que salió peleado con Osvaldo en el 98, tiempo después retorna campeón de América hasta pateó el penal decisivo no es lo más yo quiero traerlo a colación y como ejemplo para algunos que dicen, no, pero que va a volver, es imposible se pelearon gran siete a diez nos libramos de fue de urgente al coste antes de entrar al programa, está loco Ariel le echamos no, no, no Juanma Julio trae treinta días ¿qué era? ¿Rodrigo? claro, cuando salió campeón en el 2017 fundamental, claro voy a negar que soy cerrista si vuelve Rodrigo Rojas jamás Rodrigo Rojas es el mejor momento en Cerro cierto, Ariel ídolo para que vea que no, 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 no todo es palo de Conechicus era el que estábamos hablando ni en Joda RR ¿cómo el contrato de Marcos Cáceres va a vencer el treinta y uno de junio? no, sí, no tiene treinta, ahora entiendo lo de treinta me ponía que junio tiene treinta, sí Chiqui no creo que quiera mucha gente se agarró la cabeza de la pucha treinta y un día tiene junio, todo lo que falta todavía no Ariel, dejate de joder ojalá Ortiz le acompañe ah, no, 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 tranquilo eh, no Ariel Rodrigo Rojas nunca más Ariel Cerro no es equipo de no se va en Rodrigo Olimpia no Ariel, vos sos representante de Rodrigo bueno no, no soy eh, está al contrario, se había enojado conmigo sujeito a una idea, ¿verdad? no, yo no, no es que sugiero sino que si Cerro está detrás de un volante no, no hay mucha plata Cedrez creo que es compleja la operación porque hay que poner mucha plata y resulta ser que aparece liberado un jugador que tiene treinta y dos años que con una buena temporada y motivado con un buen trabajo de pretemporada y motivado le insertas y listo eh, no deja de ser una idea la que dice sí por eso digo, sugeriste una idea Ariel Sepultura, fans de Concepción eh, porque cierto lo de Cedrez primero contá con el tema de la dirigencia que no le quiere dar a Cerro porteño y después el tema económico pero está en busca de otros yo me imagino Juanma Juanma, ni sonó, ¿verdad? por ahí no, lo de Rodrigo Rojas eh, nunca nunca pasó ni fue una posibilidad para este mercado de pase de hecho de que salió no Rodrigo Rojas no salió bien del club salió peleado con esta dirigencia que incluso así como lo lo dijo Wilson en algún momento llamó a una conferencia de prensa Rodrigo Rojas después del comunicado que emitió el club a través de su perfil de Twitter donde confirmaban que él ya no seguía incluso antes que terminara la competencia oficial en ese 2018 creo que fue y días después Rodrigo Rojas llama a una conferencia de prensa en su casa donde da también su versión y dice que que no era tal la versión que que había emitido primeramente Cerro porteño se comunicaba es decir que Rodrigo Rojas ni siquiera fue analizado para este mercado de pases después coincidieron con la idea que propone Ariel bueno eso ya es ya es otra cuestión Sepulturero es un ídolo la voz del pueblo saludos desde Toronto Canadá la característica telefónica ¿cómo sabe Ariel si Cicero tiene o no plata? no tiene ¿eh? no, no no está pasando lo dijo Juan José Zapal lo dijo no lo dijo Ariel Mónico claro, claro, claro por eso pero a ver yo soy Cerrita Fede y para mí la mejor versión de Rodrigo en su carrera fue en Cerro coincido con una buena pretemporada y más con la mano de Chiqui yo lo veo bien dice Carlos Centurión saludos Carlos desde Villeta seguramente y bueno Ariel todo lo que generó Ariel no, ya tiré yo una bomba después ya es como decir es como decir que Ceballos vuelva a Cerro dice aquí otro otro mensaje a ver ¿tiraste con esa intención nada más o es para que después lo podamos analizar? porque me pareció interesante tu razonamiento en el segundo punto ¿verdad? el tema de las necesidades ¿verdad? vos sabes que hace poco le escuchaba a uno de los directores deportivos de de defensa y justicia que era que era hincha River ¿verdad? pero hizo hizo una carrera en lo que era el comercio y todo eso y después dijo los que tienen que estar en la parte de la gestión deben estar sin apasionamiento y y explicaba varias cosas muy interesantes ¿verdad? o sea hago nomás esta introducción de que no se puede negar que acá hay una cuestión de apasionamiento y allí es donde aunque suene paradójico puede estar el cuy porque me parece que el tema de la pasión también afectó mucho para aquella salida de Rodrigo de Cerro para Olimpia o sea tuvo mucho que ver que él priorizó esto de un poco retornar a casa más allá del gran momento que estaba viendo hasta el punto que Cerro había hecho un esfuerzo importante de querer retenerlo más allá de las formas y de los plazos pero escuchaba y decía mira lo que estamos en esto no podemos colocar la pasión porque si ponemos como pasión vamos a ser hincha y nos va a ir siempre mal o sea y explicaba varios aspectos en en ese sentido entonces yo creo que ese es primero un impedimento que acá en el fútbol paraguayo no se ha superado porque acá no tenemos esas figuras o sea no tenemos alguien que piense sin apasionamiento y segundo me parece que acá hasta el propio protagonista utilizó eso cuando entendía que se podía dar lo del retorno hace ya hace ya a ver los retornos a Olimpia claro 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 o sea tuvo mucho que ver tuvo mucho que ver por eso lo que lo que planteaba Ariel yo no sé si también de parte del jugador eventualmente porque Juanma dice claramente que no ni se escuchó claro o sea por eso cuando vos lo decís no como información sino como no por eso porque hay una necesidad claro pero pero ahí cuando vos hablamos de la necesidad pero también a veces el protagonista a ver a diferencia de lo de Fernandito Romero que él cuando el papá no digo él se muere por jugar en cerro él no puede dormir para jugar en cerro entonces desde ese lado un poco también para para comprender lo que lo que es un poco de esta dinámica que seguramente se fogonea mucho más hoy en día con este tema de las redes fíjate que hasta hasta candidatos inexistentes se instalan lo que ocurrió con el tema de la selección vos podés hacer eso desde desde lo que puede significar eso pero yo creo que es poco viable por estos factores que he citado más allá de que podés tener ese razonamiento de que estamos hablando de un volante con experiencia de un puesto que hace rato Cerro Porteño está buscando pero me parece que hay algunos factores que pueden significar el impedimento para esa no sé si decir lo que planteaste para tu planteamiento acá otro hincha de Cerro muy exigente Félix tú lo ves bien a Rodrigo se puede parar frente a la defensa y con la experiencia puede manejar a los que corren de balde dice el amigo Félix un tipo muy con mucha visión futbolística con Pica con Villasanti o sea está armando ya el equipo no no pero estoy hablando de algunas otros regresos porque recordemos a Rodrigo fue capitán de Cerro y donde realmente donde mejor jugó en Paraguay fue en Cerro no le fue tan bien ni en su primer ciclo en Olimpia ni en el segundo a pesar de que hubo un par de campeonatos de por medio ni en Libertad ni en Libertad donde fue líder, líder y capitán donde él en gran parte el juego de Cerro se basaba en Rodrigo Rojas en la mitad de la cancha fue en Cerro e insisto y como no hay y uno piensa deportivamente y en la necesidad que tiene Cerro Porteño y que tiene Francisco Arce al menos lo que él cree no es descabellado te está convenciendo ya Juan pero no lo veo a Rodrigo Rojas ¿sabes lo que pasa? Cerro aparte de un volante con esa característica necesita también me parece a mí un mediocampista con voz de mando y por todo lo que pasó con Rodrigo Rojas en Cerro Porteño y su salida no move a Rodrigo Rojas con esa voz de mando ni dentro de la cancha ni tampoco en un vestuario pero si uno analiza ¿cómo es eso? ¿qué le conviene? ¿y qué no? no solamente en lo deportivo sino también en lo económico ¿cuál me parece que Rodrigo Rojas no estaba en condiciones de pedir un monto un monto alto? no, no, no eso ya no pongamos no vayamos más allá de cuánto pediría Rodrigo y todo porque el que está escuchando va a creer que estamos hablando de algo real lo que no tendría Juan es porque no tendría la voz de mando si yo no tampoco eso no se pierde no, todo lo contrario eventualmente cuando Cerro toma esa decisión es porque a ver en esa época cuando entendió que había que renovar se fueron Antony y Rodrigo o sea no, no una cosa es hablar de los momentos como vos decís Juanma con el tema de no pero este momento futbolístico otra cosa el rasgo el rasgo no lo perdés o sea entonces eso por un lado pero si por eso decía acá la reacción que generó porque si alguien le hubiera dicho cualquier otro nombre hasta vos podías encajar puede decir yo arrancaba con este ejemplo que citaba que me pareció muy interesante que declaraba un tipo que está ahí para el tema de las contrataciones y muchas veces reitero porque en el fútbol paraguayo el tema del apasionamiento sigue siendo un factor excesivamente importante diría porque no se puede dar el siguiente salto pero la necesidad seguirá el cerro necesita incorporar un volante central y seguirá mirando el mercado o sea no sé si se llegó a hablar por ejemplo de Jorge Mendoza porque el propio Jorge como que también se estaba ilusionando para para esto pero si en las redes claro por eso entonces Mendoza Mendoza habló creo que fue anteayer en la segunda edición y dijo que incluso le llamaron el cerro pero que el que tenía que llamarla no lo llamó refiriéndose a Chiqui por eso porque a ver el círculo acá es pequeño en el sentido que todos dicen bueno mira tal equipo está buscando tal puesto tal puesto entonces y más un tipo de larguísima trayectoria como Jorge que ha estado en varios clubes por eso o sea sigue existiendo la necesidad sigue existiendo la necesidad y ya que Ariel tiró el nombre fíjate yo me acuerdo que acá también se había instalado me acuerdo perfectamente Ariel cuando se supo lo del precontrato y era una especie de secreto a voces vos decías no que nos lo van a jugar lo demás y que después era no pero deportivamente pues yo te digo hay muchas veces hay factores que vos decías de la logia no pero como que no si todavía yo le sigo pagando y debe rendir no pero es justo se va a ir anda a preguntarle y después me acuerdo que el presidente se recibió no no se va si se va no se va pues yo te digo hay todavía muchas operaciones que se hacen más con el tema del corazón el tema de la pasión el tema del sentimiento pero si miran con un digamos el objetivo supremo a ver si vos te sacas el apasionamiento que vos decís la pasión miras racionalmente y si vos no encontrás un jugador en el mercado porque no tenés dinero no tenés suficiente dinero yo no sé si realmente Cerro podrá traerlo a Cedrez ya hizo el intento no pudo porque el propio Barca ya había pedido un jugador de esa característica a principio de año y Cerro lo sufrió muchísimo en el campeonato local y en la Copa Libertadores la falta de ese jugador a tal punto que sus dos volantes tuvieron que que jugar partidos una seguilla de partidos y hubo momentos en los que el factor físico ambos pasó factura hablo del caso Pica y de Villasanti entonces si vos pretendes potenciar tu plantel querés hacer querés tener ciertas aspiraciones de pasar a octavo de final de dejar la Fluminense afuera necesitas entonces un jugador que te pueda dar esa reforzar ese puesto porque quien te garantiza que en ese partido punto uno que no pierda uno a tu volante ¿qué hace? o en un momento determinado si querés reforzar la mitad de la cancha reforzar la mitad de la cancha en el partido en una determinada circunstancia precisamente de ese tipo de jugador bueno está está Ariel estamos con Fernando Romero nuevo jugador de Cerro Porteño Fernando ¿qué tal? buenas tardes hola Federico buenas tardes ¿todo bien? bien bien felicidades Fernando por este paso muy lindo paso muchas gracias sí la verdad que un paso muy importante en mi carrera llegar a Cerro es algo muy importante un club grande es nuestro país ahora trabajar y estar a la altura de este club tan grande Fernando ¿desde cuándo más o menos comenzaron a hablar contigo? una vez finalizó el campeonato cuando terminó el campeonato la siguiente semana se pusieron en contacto con mi representante y ayer me comentó que había un interés de ellos y le dije que yo quería estar ahí la operación se hizo con Nacional ¿verdad? sí sí Nacional era dueño todavía de mi pase y tuvieron que charlar con ellos bueno y contanos Fernando ¿te sorprendió este hecho? ¿soñabas con este momento con esta posibilidad porque a mí te cuento que personalmente me llamó la atención que no hayas tenido un lugar que no tengas un lugar en Nacional y que te hayan prestado a Guaireña sí creo que en Nacional no pude encontrar mi lugar no pude afianzarme bien yo también creo que en lo personal también tuvo mucho que ver en eso una vez que fui a Guaireña como que crecí un poco me maduré un poco también y yo creo que el grupo ayer también me ayudó bastante para así desarrollar mi juego y llegar a mi máximo potencial ¿qué quiere de vos Chiqui? ¿habló contigo lo que él pretende de vos para este Cerro Bruteño? la verdad que personalmente todavía no tuve la oportunidad de hablar con él pero creo que en este día seguro vamos a charlar pero los hoyos nos conocemos porque tuvimos un tiempo en Nacional a punto a ver vos sos un jugador picador te gusta picar a la espalda del lateral o entre líneas potente tenés buen remate de media distancia es el retrato que yo te tengo ¿coincidimos? sí así mismo me gusta mucho que me metan la pelota entre líneas para ir para adelante Dani una pregunta para el nuevo jugador de Cerro Bruteño ¿cómo fueron esos días desde que supiste que había interés hasta esta mañana cuando fuiste al club? bueno Dani la verdad que no te voy a mentir cuando me dijeron que había interés de Cerro Bruteño de mi parte no podía dormir pensaba mucho porque Cerro es un club grande aparte que tiene el partido de la copa y como que yo ya quería estar ahí quería tener la oportunidad y nada desde el primer momento le dije a mi representante que haga todo lo posible para ayudarlo ¿sabes una mentalidad de ganarte un lugar Fernando? sí sí obviamente voy a llegar al Cerro con toda la humildad como como debe ser sé que ahí hay grandes jugadores grandes delanteros que están pasando un buen momento pero voy a ir a pelear voy a ir a trabajar como siempre lo dije y ojalá que el profe me dé la oportunidad si es que me merezco así bueno y soñás entonces con un con un lugarcito planta luminense productados sí obviamente uno sueña uno sueña pero también tiene que trabajar tiene que trabajar para ganarse eso yo siempre soy mucho de trabajar de ganarme dentro de la cancha y nada eso es lo que voy a tratar de hacer también en suerte te reencontraste con algunos con quienes ya compartiste esa elección ¿no? el caso de Alan teniendo entendido Pulpito si tenés otro nombre sí así mismo está Pulpo está Alan está el arquero José Miers está Alea Costa después está Fernando Velar Willer que también eran categorías menores pero siempre estábamos ahí cerca bueno así es mucho más fácil la dictación Fernando no es que llegas en un lugar extraño en donde nadie nadie es tu conocido más allá de que se vean claro sí no yo tengo ahí varios compañeros o sea es compañero que fueron estuvimos juntos en la selección y con Pulpo y Alan especialmente compartimos como casi cuatro años pero ahí somos muy buenos amigos y luego ya se pusieron en contacto conmigo ya ya me preguntaron si iba a llegar al club y nada ahora en esto ya se vamos a estar charlando más profundamente bueno y la familia re bien seguro sí claro que sí todo muy contento por este gran paso porque un club grande en nuestro país se fijó en mí y nada ahora tratar de estar a la altura del club eso no a la altura del club ese es el desafío importante que que tenés porque conocemos tu carrera debutaste muy joven estaba aquella ley me acuerdo primero el sub 20 después del sub 19 y después fue uno de tus mejores momentos cuando te dirigió Arce hiciste dupla ahí con con fleitas Fernando sí así mismo creo que ahí el profe nos puso lo arriba y pudimos hacer buenos partidos lastimosamente pues no pudo seguir ni nada ahora se me da una segunda oportunidad bueno Fernando gracias y éxito a meterle dale peligro a la brena Fernando Romero nuevo jugador de Cerro Porteño Fernando Romero terminámoslo Rodrigo Ariel que queda ahí nomás sí simplemente una referencia viendo la necesidad y la y las disponibilidades de mercado y no hay otro volante y podría ser Jorge Mendoza Mendoza que buena temporada Juan Mendoza claro claro totalmente Juanma ahí Cerro están manejando de hecho hoy me dijeron que están manejando tres posibilidades están negociando y tratando de llegar a un acuerdo con el que evidentemente es la prioridad y no puede reforzar respecto a un volante central están en un club paraguayo y repetimos están negociando y tratando de llegar a un acuerdo con el club dueño en su pase para que se pueda convertir en el volante central que va a reforzar el plantel de Cerro Porteño si no tienen otros dos nombres y me dijeron que Jorge Mendoza no está entre esos dos volantes central está importante el jugador del club es Fernández Cedrés si no hay otro si están hablando y los otros dos de afuera no me dieron los dos me dieron que uno de ellos está en el fútbol paraguayo pero no me dieron nombre y vos quién es Ariel otro pero recién dijiste lo de Rojas jugaste vos sabes que llegó a sonar y haciendo la consulta ya días atrás me dijeron que hubo una comunicación pero que no pasó eso de Cristian Riveros yo también pregunté eso y me dijeron que hubo un llamado pero que no pasó eso yo te voy a decir de a ver que me dijo la persona que maneja el tema a ver a ver bueno bueno si lo de los Riveros me iba a preguntar porque parecía que y me me descartó totalmente ¿verdad? cuando voy a decir llamado ¿por qué Jorge Mendoza dijo hubo un llamado pero no del técnico ¿el llamado de quién entonces hubo? y según lo que pudimos averiguar fue uno de los miembros del departamento de fútbol de Cerro Porteño bueno pero si le llamaron ¿para qué le va a llamar un miembro del departamento de fútbol? por eso por eso me extraño pero después de eso es algo similar a lo que pasó con Cristian Riveros no hubo otro contacto ah no no claro no sé eso de dónde salió textualmente cuando preguntaba por por Cristian Riveros bueno lo que pasa es que Cristian Riveros tiene muy buena llegada con el cuerpo técnico mira que a Chiqui me parece que no le desagrada ¿a quién? a Chiqui era un jugador clave inclusive en la selección para Chiqui no aparte jugó bien está muy vigente mira lo que voy a hacer ya que Ariel metió ¿va a ser la gran Ariel? no 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 la bondad de contratar a Cristian Riveros no no porque justo coincide ahí en ese medio campo en el cordobazo ¿sabes cómo era el medio de Paraguay? el tapón era Cristian Riveros por delante de él jugamos con Rodrigo Roja y Miguelito Almirón a la puya y los extremos eran Derli y creo que era Oscar y adelante era Ángel o sea pero o sea no esto no cito por eso me reía porque bueno ahí coinciden un poco el nombre que había tirado Ariel pero voy nomás lo de Cristian no además gente que sabe de fútbol sabe de la inteligencia que con la cual compensa el tema de creo que 39 va a cumplir este año Cristian ya 39 si va a estar cumpliendo porque creo que él es categoría 82 y igual o sea vimos como como jugaba Nacional cuando él estaba bien parado y hace rato cuando ustedes decían mira si fulano está ahí parado delante de los zagueros detrás del doble 6 pero además corre todavía vos que pensar le das tu aval le das tu aval a Rivero para si Cerro lo contrata está tuviendo unas condiciones para una temporada más al menos está se nota campeón con Francisco Arce en Olimpia en Olimpia también campeón claro claro ya que estamos hablando él fue en ese él hizo el doble 6 en la finalísima del de la cuarenta ¿verdad? o sea cuando se le gana a Cerro Cerro recuerdo que mira Tito Torre Ale Silva eran los extremos y es como en dieta con con se va no se va yo es Vareiro pero pero sí o sea por eso digo nomás el tema de que no hace demasiado bien le conoce a Rivero y viceversa pero fíjate o sea estamos hablando de volantes veteranos reconocidos y que bueno el tema es que al tener a Arce que jugador con cierta edad no fue dirigido por Arce si pasó por todos los clubes y la selección o sea lo raro sería que haya un jugador que no haya sido dirigido por por Chiqui por la por la trayectoria que tiene el 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 caso de Mendoza que siempre lo quiso Arce y cuando lo tuvo un guaranito lo ponía en el banco le preguntamos a la tarea Mendoza sobre ese extraño caso yo le decía que sí justo le agarró en un momento en el que tuvo un bajón por eso estuvo en el banco bueno entonces si tiene que informar la gente de Cerro Juanma es el tema ese buscando todavía perdura todavía la búsqueda de un volante central y están tratando de de encontrar una salida o una solución el tema es que Rodrigo Fernández Sebrer renovó el año pasado con Guaraní tiene contrato hasta el 2023 y creo que en su momento el propio Juan Alberto Acosta había mencionado que la cláusula de contrato es estoy trascorrado sinceramente pero se había hablado de un millón de dólares hoy día ese monto es muy difícil que que Cerro pueda pagar pero que si están están procurando a a a a a a a definitivamente le gusta mucho Fernández Sebrer y de vuelta están tratando de 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 tratar de de llegar a un acuerdo pero saben y son conscientes que va a ser muy complicada la operación y Chiqui Arce tiene la idea al menos de contar ya con todos con el plantel completo para este lunes que es el día donde va a comenzar van a comenzar los trabajos con mayor intensidad dicho sea de paso me dijeron que finalmente el plantel se va a trasladar hasta el pan donde por lo menos diez días van a estar concentrados allí van a trabajar a doble turno bueno está Juanma orientando la pista del central Marcos Cáceres esperando todavía el tema del contrato Julio Santos ya conoce la decisión pero no finiquitó todavía la salida con los números reales y esa situación que se debe dar así que esperamos y muchas novedades seguramente en este mes de junio cuando arranca los trabajos Pulpito ayer hablaba retorna también a Cerro Porteño después la experiencia de la selección estaba consciente que le toca justamente el puesto donde hay menos vacantes por la hora un detalle importante es que el arquero brasileño Jan ya está habilitado para jugar también en Closura sí detalles muy importantes ahora llevan jugar en los dos torneos ya puede ya puede jugar en Closura de la Libertadora el tema es que la Libertadora vuelve antes que el torneo así que el partido de ida es una semana antes del comienzo del Closura claro y el hincha de Cerro va a ver el calendario el de Olimpia en menor medida pero por lo de Brian Ojeda va a ver el tema de bueno Paraguay en qué instancia debería o sea si llega a lo que ayer estamos diciendo se supone que a cuarto llegamos si nos eliminamos en cuarto cuándo llegaría si nos eliminamos en semi en cuándo y bueno y si hay partidos de tercer puesto porque mira que la Copa América termina un sábado y Cerro está jugando martes ¿es así Juanma? sí 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 por eso y bueno ahí lo tenés a Beto tenés al doble 6 tenés a Samendia o sea tenés a un grupo importante cuatro que son base sí 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 o sea y en el caso de Olimpia que juega el jueves lo tiene ahí a Brian Ojeda entonces y bueno y en el caso de Libertad que tiene Sudamericana lo tiene a Enciso ahí para para ver un poco lo de la selección y la lista definitiva y y el retorno del fútbol que primero va a ser a nivel internacional con estos tres coperos Cerro Olimpia Libertadores Libertad Sudamericana y después arranca ese fin de semana así que esa va a ser la novedad que Jan va a atajar en el en el torneo casero y porque Rodrigo Muñoz tiene una lesión ligamentaria de rodilla y en parte de eso tiene 40 años él todavía no si bien no fue tan grave como se creía pero todavía no va a trabajar de manera normal bueno ahora sí Juanma de no surgir otra opción estamos finalizando por ahora ¿sí? Dale Fede estamos atentos con quien novedad 12 con 10 ¿cómo te va a llegar? bien Federico saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo más QR usas más ahorras en supermercados este domingo tus compras con tu tarjeta de crédito prepaga visa de visión banco en todos los supermercados tienen 30% de ahorro para que puedas prepararte para alentar al albirroja si aún no tenés tu tarjeta de visión banco solicitala ya al whatsapp 021-414-3000 visión banco los programas de máster en marketing máster en finanzas y MBA de iniciativa escuela de negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel solicita más información sobre los programas de maestrías de iniciativa comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrarnos como arroba iniciativa y iniciativa escuela de negocios evoluciona tu futuro llegó la feria 220 de luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos anda a cualquiera de los locales de luminotecnia del 11 al 26 de junio y encontrar las mejores ofertas en artículos de herramientas electricidad y mucho más con hasta 50% de descuento con cada compra de 350.000 guaraníes participas en el sorteo de increíbles premios también tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú la selección del despertar albirrojo somos todos por eso en estos partidos de eliminatorias y copa américa alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une vamos paraguay super espuma super patrocinador del despertar albirrojo bueno todo muy rápido copa américa la selección que viaja el domingo repetimos la noticia quizá de la mañana van a habilitar el registro web para la gente a partir de los 18 años de edad justamente el próximo lunes 00 horas se va a habilitar el registro desde los 18 años la noticia que brindaba hoy la gente de salud entonces enhorabuena en medio de esto que es una situación alarmante gran parte del mapa del país estaba en rojo fase grado 4 decía hoy en la conferencia de prensa justamente la gente de salud definiendo lo que lo que ha sido la cuestión y a partir de mañana 55 años cumplidos o por cumplir dos buenas noticias sábado 0 a 4 y domingo de 5 a 9 en cuanto a terminación de de cédula va bajando la franja la franja etaria y de esa manera bueno más compatriotas van a tener la chance de el lunes se vuelve otra vez a la terminación normal para esta franja 0 1 2 3 aprovechan este fin de semana porque el tema de los rezagados como que no tenía mucho sentido y más porque durante la semana más allá de algunas denuncias aisladas se vacunaba la gente independientemente de la terminación de la cédula ahora con esto de descender la franja y también me parece que va a ser un desafío de que si luego de bajar desde mañana hasta el próximo viernes 18 seguimos viendo lo que se veía viendo hasta ahora me parece que va también va a ser una cuestión preocupante pero más con la pelota hacia la ciudadanía se entiende vos el tema de la falta de no te digo que estén repletos todos pero debería ya haber una dinámica más importante yo creo que a medida que bajen por acá es una cuestión de cultura también de la gente grande pero eso es lo que te estoy diciendo si ya ya es una edad vos decís bueno bueno tipo si aplicamos lo de la cancha bueno no te iba a reventar el estadio ¿verdad? o sea pero debería haber más gente todos pensábamos que cuando iba a ser 60 65 iban ahí todos que tenía otra cultura como dice el respecto a la gente de 80 75 ¿verdad? pero va a bajarlo y la cosa ayer escuché que estaba hablando con Guillermo y Roberto Sosa una señora que estaba sola en la costa y no le querían vacunar porque no era su día y era la única que estaba en el famoso ella y su marido enfermo 72 y 77 años y uno otro vacunatorio donde hay muy poca gente bueno pero hay que ver cómo se da la inscripción el lunes ojalá no colase la página como decíamos con Benro capaz de porque es ya 18 años aquel que tenga alguna razón de salud hay un ítem aparte justamente para describir el tema de qué problema de salud tiene como para estar en otro grupo justamente de los inscritos de los 18 años de edad vamos a hablar de Olimpia en el instante Johnny tiene Ale Ale había un Ale que estaba por venir alguna vez o esta es la primera que suena ayer nosotros estábamos con Pizorno que es un central por el cual le preguntaron a Martín Palermo lo tuvo en Unión Española pero ahora aparece otro nombre de otro jugador el de ayer tenía 1 metro 85 el de hoy parece que tiene más de 1 metro 90 Eva Edgar Santa Clara Medicina Prepaga vivamos más comprometidos con tu salud ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad gracias a su plantel de prestadores diversos alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva seguinos en nuestras redes sociales arroba Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146 te enviaron un giro de España Estados Unidos Argentina Brasil o de cualquier parte del mundo acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción un agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura Facebook Grupo NSA Instagram arroba NSA PY WhatsApp más 595 21289 un mil papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar por eso en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece con tus compras de mayo y junio desde 100 mil guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal para más info ingresa www.mariscal.com.py Shopping Mariscal el gran corazón de Asunción va a ser entonces tipo los brasileños entonces lo de Olimpia se iban por Ale ¿por qué? y él fue quien eliminó Olimpia de la Libertad el año pasado Federico un metro noventa y seis él hace el gol de Delfín en el mando de Ferreira la referencia de los brasileños buscó un buen partido una buena serie después ellos te compran no sé si pasa por allí pero Ale fue el que hizo el gol de de Delfín yo me tenía un nombre y por algo lo unía con Algo Olimpia dije ¿será que lo fue a buscar antes? ah eso no recién dije porque mencionaba lo relacionaba con Algo Olimpia Ale porque es joven es joven es jugador de River el River de Uruguay y después pasaba a Ecuador a Delfín y de Delfín ahora este año pasó al Guayaquil al Guayaquil City que tiene una especie de acuerdo con el grupo del Manchester City no es no es un equipo tipo el New York de Jesús Medina o el Melbourne o el Montevideo pero tiene más o menos una especie de acuerdo bueno está allí pero la referencia así bien cercana para el hincha Olimpia bueno en aquella fatídica noche cuando acá me acuerdo en la transmisión inclusive discutíamos en plena no hay que buscar no hay que tranquilizarse y bueno digo esto porque si Olimpia no hubiera perdido ese partido se metía a octavo de la Libertadores y el que hizo el gol fue justamente el que entonces suena para para el equipo franqueado que ya va a estar contando Johnny ¿cómo te va Johnny? Federico buen día saludo para todos bueno el nombre de Ale más joven que pisorno más alto viene a hacer recordar Dani el tema del año pasado el gol de cabeza sobre arco avenida España si de del fin y contanos un poquito cómo está el tema minuto treinta y seis golpe de cabeza de Ale o Ale porque no tiene acento Federico no es como Matías Ale pero Matías Ale no sé si tiene no no tiene y bueno entonces Ale el ex marido de la señora Alfano si que ayer se vacunó vi que hubo una polémica ayer justo estaba haciendo zapis y me encontré no sé le están gritando a Ale se vacunó sin tener la edad porque tiene una una canción de cocción contanos un poquito Johnny el tema de le vamos a llamarle le llamamos a Ale en la transmisión también Agustín Ale Terego Agustín Agustín Ale Terego bueno y de dónde sale su nombre me informa producción Federico de la más potente del país la mejor producción radiofónica del país no tengo duda me informa que el gerente deportivo del Guayaquil City no tiene información actualizada sobre este caso el gerente deportivo sí señor a lo mejor una estrategia de negociación porque esa es una institución así como decía Daniel Chun tiene que ver con el grupo City en su momento fue una institución con otro nombre después y llega a ser Guayaquil City pero que llegó a ser el suportal de River Plate de la Argentina o inclusive técnico argentino para dirigirse esa institución y me imagino que si es una institución seria el gerente deportivo tiene que estar enterado de este caso y le dice la producción que no tiene información concreta sobre caso de Agustín al de transferencia a la Olimpia pero que se está buscando afuera uruguayo y de perfil bajo repito acá no estamos hablando de un jugador que gane un sueldo importante se enoja mi amigo Fernando Cova y dice estamos apareciendo en la época del magio bueno en la época de los refuerzos o contrataciones anunció Bruno de aquí él descartó extranjeros pero como decía más noche Johnny que se olvide que se va a traer un jugador de un rango de cuarenta mil treinta mil cincuenta mil sesenta mil eso no yo no sí y le digo al amigo que está enojado que de repente te sale bien una contratación con un perfil bajo con un presupuesto bajo para el fútbol local muchos salieron bien ¿verdad? para Olimpia yo me acuerdo algún volante llamado Marcelo Otero ¿te vas a ver Marcelo Otero? sí Rulo con José Puente vino con José Puente Badel de esa época de esa época digo que uruguayos de ese de ese de ese nivel ¿verdad? vinieron y Olimpia ha tenido una química siempre importante con los uruguayos ¿no? empezando por el gran Luis Cubilla pero vinieron jugadores que fueron utilitarios el propio Martín García Ariosa por ejemplo de un nivel más alto ya ¿verdad? para mí Federico Johnny Ariel y Audiencia ¿saben dónde me parece que se rompe un poco esto? porque una cosa voy a decir claro la enorme química que siempre hubo entre el fútbol Charroba y Olimpia pero cuando Recanate prácticamente trae a una especie de columna vertebral de defensor a mí me parece rompe o sea no es lo mismo traer a un jugador relativamente desconocido a traer por ejemplo a Martín Silvar y Osa Amado ahí me parece que Olimpia viró un poco giró a decir sí nos encanta Uruguay los uruguayos también están enamorados de lo que significó Olimpia para muchos de sus compatriotas pero después me parece que hubo un acostumbramiento a traer jugadores con un perfil si no era ya consolidado mira este pinta por ejemplo Ale Silva cuando lo traen cuando lo traen y Goyo estaba allí ella estaba por ejemplo en la selección olímpica y creo que un poco pasa por ese lado fíjate lo de Ale me parece que se encuadra más por ejemplo hasta lo de Ergas en ese momento estaba en un equipo que fue siempre decimos lo complejo que es el sistema uruguayo campeón ganador semestre pero es la realidad o sea de buscar haber refuerzos más terrenales desde ese lado y hoy en día se debe apuntar a eso o sea el famoso todo el mundo sabe que le quiere a fulano de tal porque es el crack del momento el tema es quién fue el visionario que seis meses antes lo compró tipo ganga para que ahora todo el mundo se pelee por ese jugador yo creo que no sé si la referencia es busquemos los partidos nuestros contra quienes y yo creo que algo habrá pesado lo del fin del año pasado además de las características que ya citaba yo creo que están buscando un saer uruguayo de un costo yo ya decía tipo Ignacio Payas que vino también sin mucho ruido terminó siendo útil la cerro porque de buena fuente ayer me contaban que contactaron con Martín Palermo para preguntar por este pisorno ahora lo de Ale puede tener ya un sustento más importante seguramente tanto Orteman como Salgueiro tienen gente en Uruguay conocido para los que pudieron preguntar sobre este jugador y está el tema de buscar un zaguero que uno piensa Johnny con Saúl Salcedo y Luis Cáceres involucrado dentro del equipo ¿verdad? Cáceres está buscando un tercer zaguero vos mismo decías lo de lo de Alcaraz a lo mejor él incluso ya deja el fútbol Polenta como te decía una vez el foro para no volver y va a negociar económicamente la salida Rolón está en una lista como para salir también entonces vendría a sumarse al cuerpo de defensores centrales señor venir a sumar porque si miramos lo que va a ser esa zona central en el partido contra Inter me parece que Saúl con Luis Cáceres esa dupla se tiene que afianzar y estar cerca de allí el uruguayo que se ha contratado y recurrir a jóvenes Jordan ya demostró que puede jugar perfectamente en el puesto de de zaguero centro hay zagueros de inferiores que van a tener la oportunidad por ejemplo el chico Zárate hablan muy bien de él Olympia tiene otros futbolistas entonces no traer uno de presupuesto alto que pueda tapar a Saúl o a Cáceres y después a otros jóvenes entonces por allí la idea es de dar oportunidad primero a lo que ya está en el central principal y después a los jóvenes complementar con esto o con este que va a llegar Bueno ¿qué sabe de Rojas? Hablando del hombre con quien iniciamos justamente un tema fuerte de conversación cuando Ariel proponía su nombre para Cerro Porteño ¿qué sabe de Rojas? Rodrigo Rojas definitivamente Federico no va a continuar en Olimpia seguramente van a tratar de llegar a un acuerdo ese es el punto no sé si hubo una comunicación ¿cuándo arranca Olimpia? el lunes lunes la presentación claro hoy es viernes no sé si hubo alguna comunicación como para que no se presente algo de eso estoy averiguando yo por mi lado sí para que empiece a buscar destino para en este caso no llegar al club o en el momento en que sean convocados los jugadores si no van a continuar para que Rodrigo de esa manera ya esté en conocimiento que él no no va a formar parte del planteo principal para para el arranque de la de la pretemporada pero normalmente tendrían que llegar a un acuerdo ¿no? porque ahí todavía seis meses de de contrato por delante llegar a un punto supongo a un punto equidistante porque no no creo que Olimpia le pague todo por los seis meses si no lo hubiese dejado nomás ¿verdad? claro totalmente y esa es la idea de no llegar a a cuestiones judiciales del jugador si se rompe el contrato si hay un contrato largo prestarlo o llegar a un acuerdo para romper si no se puede romper entonces cederlo a préstamo en el caso de Rodrigo hay ya una fecha como para para negociar entonces la idea es que el jugador se vea bien que no se tenga inconveniente en el futuro con una demanda llegar a lo judicial por ejemplo pero definitivamente Rodrigo Rojas no va a continuar en Olimpia bueno me acuerdo cuando dábamos el nombre era bastante bastante pesado porque es un nombre pesado y no 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 ha sido menos que otro pero no terminó jugando mucho con el cuerpo técnico de Orte pero es el más pesado de los doce para mi gusto si si el nombre más pesado totalmente yo me acuerdo yo ni cuando acá hacíamos el tema de la lista y y creo que también el a ver como terminó el semestre la dupla cuando hablo de dupla hablo de Richard y de Rodrigo o sea de tipos que 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 son pesos pesados son referentes son voces que que limitan lo que es la la vida de de un vestuario y fíjate como terminó Richard y como terminó Rodrigo o sea Rodrigo fue inclusive ese cambio confuso contra Inter del quinto cambio que debía entrar Berlino entró entró Rodrigo claro o sea cuál fue la fotografía final de ambos mientras que Richard fue a ver fue corazón valiente Mel Gibson fue en la parte final contra contra Tachira y compañía un semestre también de aquello de Rodrigo Dani claro con las muertes que tuvo en la familia su madre su abuela que lo crió prácticamente el papá de su señora todo casi en dos semanas me acuerdo que alguna vez entró a jugar con Conjuntivitis también un partido ¿te agarras Joné? ese fue el primer episodio negativo que tuvo Rodrigo con Conjuntivitis contra Libertad lo cambiaron mal partido y la gente decía ¿qué le pasó? ¿por qué jugó tan mal? y había entrado con Conjuntivitis la primera fecha cuando cuando Olimpio tuvo el tema del brote donde Paiva Colmán fue su dupla porque no estaba apoyo y compañía después se consiguió su positivo en COVID-19 para completar o sea un semestre que está terminando mal como fue durante todo su contenido ¿verdad? para él sí y también hay que decir Federico el caso de Richard Ortiz de cómo se puede cambiar tanto en muy poco tiempo porque recordemos Richard no arranca siendo titular recuerdo un partido en la cancha del Deportivo Luqueño con Borosito él era prácticamente un ayudante más de Borosito permanentemente el técnico argentino le miraba y él le le hacía gestos después cuando se le da la oportunidad a Richard Ortiz cuestionado anota goles importantes y termina siendo figura en el último partido de Copa Libertadores allí con colaboraciones entonces asegura su continuidad asegura el brazalete de capitán por lo menos mientras Roque Santa Cruz esté en su recuperación para dimensionar un poco lo que fue el semestre de Rodrigo Johnny hay que recordar y ya que justo estábamos hablando con lo de Chiqui y a ver el conocimiento él en el combo anterior de la eliminatoria él fue convocado por Berizo y tampoco vamos a hablar que Olimpia volaba en el semestre que termina ganando el torneo clausura pero ahí va el tema del conocimiento es más él es uno de los cinco cambios cuando se tenía que ya proteger el empate en la cancha de boca y recuerdo que él entra y además o sea Rodrigo para Berizo era un poco una especie de lugar teniente en ese periodo en Chile por eso no era no era desubicado cuando algunos hinchas del fútbol chileno decían por ahí ni siquiera libre por la imagen que dejó o sea fíjate él había sido convocado a la selección y jugó unos minutos a lo que este semestre o sea entonces para enfatizar un poco el semestre muy complicado en todo sentido que tuvo Rodrigo que se cierra ahora en estos días yo no sé Daniel si a esta altura Rodrigo Rojas en su físico ya no le permite o tiene algo que no le deja trabajar bien para ponerse en condiciones en la misma situación termina ser importante porque no Rodrigo porque no o pasó algo más que uno no no sabe no tiene conocimiento allí en el grupo o que limpiarlo así nomás me parece que él puede más yo creo que Rodrigo puede más en caso de una buena pretemporada que tenga continuidad puede ser importante pero por eso con Federico recordamos inclusive los hechos extra futbolísticos nadie es un robot todo está concatenado está interconectado y sí por eso te decía yo creo que en condiciones normales él iba a ser uno de los convocados era luego uno de los convocados hablamos del tema del partido Paraguay y Brasil en la Copa América pasada él patea uno de los cinco penales o sea no estamos hablando de alguien como es tipo cuando vos venido a menos hace un cierto tiempo claro o sea por eso yo citaba él jugó en la cancha de Boca contra Argentina el último combo y uno sabía cuando cuando se confirmaba que Beriz era el técnico de la selección el primer referente era bueno Rodrigo Roja porque había volado en aquel equipo de Rancagua cuando cuando se produjo eso y él había sido convocado sistemáticamente entonces yo creo que por eso esos hechos también incidieron para que para que Rodrigo haya tenido un semestre bastante complicado y eso no borra que el famoso estando en un punto ideal puede darle una mano a cualquier equipo incluyendo Olimpia pero bueno uno sabe que acá también es el típico caso de el rendimiento y después ve la planilla y bueno Olimpia hace rato está diciendo bueno tenemos que reestructurar reestructurar y por eso termina siendo probablemente el apellido más pesado que aparece en esa lista por eso por eso a veces no es una cuestión de cantidad sino de del peso en lo que es la planilla porque a ver uno solo puede puede representar lo que en cantidad de cinco o seis y probablemente eso es lo que se sopesó por eso yo citaba siempre lo del doble seis de los dos jugadores que en otro momento lo que ocurre ahora con el tema del doble seis de cerro que son son los jugadores de la selección en otro momento eran Richard y Rodrigo inclusive Rodrigo estando en cerro ya que hace rato recordaban que que fue un gran momento y no solamente lo del diecisiete lo del dos mil quince también en esa apertura que gana con con Tiburón pero estamos hablando lógicamente de un jugador que claro ya tiene su edad pero que que tiene una condición muy importante siempre y cuando esté allí a punto y y lógicamente bien bien enfocado cosa que no pudo lograr en este semestre si cuidás el tipo de nafta que le das a tu auto y conoces todos los precios del mercado esta noticia te interesa la nafta y tema noventa y dos de Petro Sur actualiza su precio desde ahora podés cargar calidad internacional al menor precio del mercado por cinco mil setecientos sesenta golaríes por litro ahí viene Petro Sur Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones por eso descargando la app de Asismed podés agendar turnos con tus médicos tramitabilizaciones conocer la cobertura de tu plan comprar en la farmacia tener a mano todo tu historial clínico y más descarga la de tu app store o google play store Asismed de toda la vida el orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol en esta copa américa acompáñala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada encontrará la donde siempre escanear QR y participar por VisiCullers TV mini componentes camisetas de la albirroja y muchos premios más Pilsen desde mil novecientos doce con la albirroja puesta para esas molestias de garganta dolor picazón o irritación llegó mentolina caramelos conocer los sabores que alivian menta cherry miel con limón y mentolina max alivia tu garganta con mentolina caramelos mentolina caramelos sabores que alivian de laboratorios catedral bueno a ver no 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 estoy hablando justamente del tema de Rodrigo seguramente está en línea de investigación Federico ¿eh? está en línea de investigación ajá no, no, no fuente muy importante sí bueno vamos a ver hay que ver el tema el desgaste tantas cosas ¿verdad? pero yo creo que Rodrigo va a tener también otra otra vía me imagino hay un mercado como el chileno que Dani recordaba hace poco cuando lo que yo repatriaba él tiene mucho consenso sí allí anduvo muy bien estuvo en O'Higgins sí O'Higgins y la U y la U gracias a lo de O'Higgins yo creo que vi la final un día de semana a la tarde perdido por penales ¿con la católica? con O'Higgins O'Higgins contra la U justamente en el Nacional de Santiago una buena diferencia se lo dio vuelta sí, sí, sí era un día de semana a la tarde y era histórico porque podía salir campeón O'Higgins y perdieron por penales después contra la U de San Paolo ¿verdad? contra la U de San Paolo es más creo que en la ida Rodrigo hace no sé si uno o dos goles no, no fue 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 su performance ¿el de Berizzo? claro el O'Higgins de Berizzo andaba bien aquel equipo estamos con Martín del Campo Martín ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo están todos por ahí? bien, bien ¿se acuerdan de Martín del Campo? ¿no? lateral derecho sí Olimpia seleccionado Uruguaya Martín ahora en el tema de la representación hace muchos años ya Martín ¿verdad? representaciones de jugadores sí, sí bueno, muchas gracias por el arranque sí, la verdad que tuve la posibilidad de vestir los colores de Olimpia en el año 2004 luego de mi pasaje por River Argentino de la mano de un grande como lo ha sido el profesor Cubilla y sí hace que estamos en el tengo una empresa justamente dedicada a la representación no solamente de jugadores sino también de entrenadores y bueno y de imagen básicamente desde hace ya este diez años diez años bien Martín está representando entre varios jugadores a Angelo Pizorno Angelo Pizorno sí sí Angelo sí venimos trabajando hace seis años con él este es un salario zurdo muy técnico digamos de buen contexto físico este que bueno en este momento pertenece o mejor dicho se está desarrollando la temporada futbolística en el club Aucas de Quito Aucas de Quito y ¿hay alguna posibilidad se mencionó alguien contactó mencionando algún interés de Olimpia Martín? Mira sé que está consensuado como para como para de alguna manera poder iniciar conversaciones para que pueda ser este una alternativa en caso de que de que en definitiva el salario uruguayo con lenta bueno se vaya no sé en qué está todo ese tema todavía y es una alternativa presente los contactos de alguna manera los ha hecho el departamento de scouting del club y a mi socio se le apersonó el presidente y bueno también el gerente deportivo bueno obviamente tratando de un poco averiguar alguna cosa más del jugador más allá de lo que generan los registros del mismo a nivel de bueno obviamente minutos jugados equipo trayectoria este y bueno y esto fue hace más o menos unos diez días aproximadamente este y bueno y evidentemente más allá de que la información sea filtrado en Paraguay es una información real eso es lo primero que tengo para decir y bueno supongo que que bueno este con el correr de los de los días este y conforme vayamos hablando con las partes involucradas se verá en qué termina eh él con qué condición está con el Aucas de Quito tiene contrato hasta cierto tiempo sí él tiene un contrato por toda la temporada veinte veintiuno y y tiene una una cláusula este a favor de de Aucas de compra este ahora mismo este al treinta de junio por el momento no hemos conversado nada ya tú sabes que el torneo en Ecuador ha terminado hace muy poco tiempo y bueno y de hecho están estaban de vacaciones creo que volvían hoy si no me equivoco eh pero bueno estas son un poco las condiciones este contractuales de Aucas Martín dijiste tu socio quien es tu socio no no es un socio que tengo yo este conmigo pero no vive aquí vive vive en la Florida en Miami es un socio que no tiene nada que ver con el fútbol es un amigo personal mío que trabaja conmigo con la empresa desde que la desde que la fundamos básicamente pero pero eh o sea tiene decisión por eso el presidente habló con él Brunote no no o sea lo que pasa es que no me he podido ubicar a mí la decisión la tengo yo este eh digamos la decisión sobre los jugadores el análisis de la propuesta en fin de los términos y de las condiciones el que define soy yo este simplemente que a veces hay amistades en común y ya tú sabes que bueno puedes llegar más rápido de un lado que al otro es básicamente por eso Martín y el hecho que ya pasaron diez días ¿no se enfrió un tanto la posibilidad de la operación? perdón no te escuché lo último no te preguntaba si por el hecho que ya pasaron diez días y no hubo avance no no se no se enfrió la operación no no o sea los diez días es porque básicamente cuando tú vas a a pensar en un jugador tienes que averiguar un poco más de de cómo es en primer lugar como 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 persona escautear averiguar este no este siempre generalmente se piden referencias y lógicamente también este lo 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 más importante es también tener un poco la la un poco no tener la palabra del entrenador ¿no? de Sergio además es amigo este entonces eh digamos hay que conjuntar todas todas las partes para que de alguna manera salga el sí ¿no? este o sea el interés está eh el filtro digamos por alguna manera lo ha pasado ¿no? de todas las condiciones de lo que exige vestir la camiseta olimpia este bueno ahora veremos ¿no? o sea yo tampoco en este momento todavía eh no he hablado con el club que tiene que tiene las potestades para decidir que es Aucas por la sencilla razón de que veníamos eh conversando digamos de forma tranquila ¿no? o sea yo no 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 he traído he ido por supuesto porque además este aprovecho para para decírselos a ustedes a toda la la afición un país que a mí me acogió en un momento y me trató tan bien y me hizo sentir tan feliz este te puedes imaginar que no he tenido la posibilidad de este perdón perdón estoy mintiendo llevé un jugador sí a Santaní un uruguayo Maximiliano un salero zurdo solamente este estando Santaní en primera no sé si ustedes recuerdan sí 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 lo recordamos bien bueno ese jugador lo llevé yo y bueno por supuesto que bueno ahora con el tema de la pandemia menos obviamente pero cada vez que puedo voy voy a su show porque la verdad estoy soy enamorado de del país en general y por supuesto de toda su gente bueno sí sí me acuerdo un jugador Martín bueno recordamos aquella generación justamente te toca venir cuando Olímpia estaba cumpliendo un ciclo porque del campeón 2002 en 2004 ya fue un año de cambios se fueron varios jugadores sí volvió Cubilla creo que tuvieron aquella copa libertadores con Curitiba Central y otro equipo que no 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 quién es Cristal 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 sí sí exacto y no 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 salió muy bien verdad pero como digo era un año de transición ya para limpiar sí era un año de transición tú bien lo has lo has manifestado de todos la calidad humana del grupo y sobre todo la calidad y la clase y la jerarquía era brutal porque estaba Rodrigo no sé si ustedes se acuerdan Rodrigo López Sergio Patricio Camp se acuerdan de aquella gente Maurito Caballero Enciso en fin Zelaya era una cosa que era todo loco lindo pero lamentablemente justamente por lo que tú dices que era un año de transición no pudimos confirmar en la Copa Libertadores porque no logramos pasar de fase y en el torneo también nos quedamos en la puerta a tal punto que en ese proceso ni siquiera lo cumplió el profesor Cubilla después terminó siendo un entrenador Carlos Kiesel entonces digamos nos pasó factura de alguna manera ese recambio que había y demás y todo lo que traía el haber sido campeón de la Copa Libertadores pero no tengo duda que yo por lo menos en mi biblioteca personal mi paso por Olimpia fue maravilloso encontré un club hermoso la verdad y como te dije hace unos minutos la gente en sí muy cálida muy cariñosa y bueno y esos básicamente los recuerdos que yo tengo del club y hace poco ahora dos años y medio una cosa así el último clásico o además de que amigos el último clásico lo fui a ver invitado por uno de mis amigos así que siempre estoy trato de estar en contacto con la tierra de ustedes y Martín otro recuerdo cuando cuando viniste con la selección aquella selección bien juvenil y pegaron el Batacaso en la Copa América tal cual tal cual mira lo que son las diferencias de lo que es hoy en día el fútbol en general y lo que era en el año 99 cuando se jugó la Copa América nosotros recuerdo hicimos base en la ciudad de Luque pero en ese momento no existían los departamentos de marketing no existían los lujos y nosotros habíamos concentrado en ese momento no sé si ustedes recuerdan en una casa que era una casa de retiros espirituales hermosa no teníamos los lujos no había hotel cinco estrellas no había hablábamos todos con la prensa no había no había conferencias no había nada era mucho más claro mucho más face to face cara a cara pero la verdad que pasamos divino yo terminé en ese momento después de la copa haciendo un balance general terminé en la selección ideal de la confederación y fíjate vos qué honor para mí que en esa selección de Brasil que terminó siendo campeón fue a Cafú y en la selección ideal me terminaron dando a mí por votación o sea que imagínate el recuerdo que tengo de esa época no magnífico estaba Cafú en Argentina estaba Sanetti que ya era figura en el Inter Martín sí vos sabés que cómo ha cambiado el fútbol hace poco estuvimos recordando aquel día Copa América y fíjate cómo cambió el fútbol que nosotros ya estábamos en los medios y para la final Brasil-Uruguay nos regalaron 300 entradas a cada medio para que sorteemos con la audiencia para que regalemos a la audiencia hoy una final Brasil-Uruguay la gente se mata por la entrada no hay ni una entrada sí, por internet y capaz que te salen mil dólares por la ciudad sí por eso por eso por eso sí, sí tal cual ha cambiado mucho el fútbol nosotros en esa época éramos una selección del medio local que la verdad la gente no esperaba mucho de nosotros pero bueno con mucho sacrificio y con mucha humildad terminamos llegando a la final y a costa nuestra cómo olvidar aquella tanda de penales un sábado a la noche sí, sí y no sé si ustedes se acuerdan en el partido justamente con Brasil que la única jugada clara, clara, clara que tuvo Uruguay fue una puesta en el palo y el remate fue mío mirá vos sí, sí, sí ahora que está diciendo el recuerdo la jugada no recordaba el remate en el palo cuando el partido estaba todavía después lo de nivel a Brasil con ese gran equipo que tenía Martín un gusto hablar y bueno vamos a ver qué pasa con Visorno ahora que se ha hecho el tema hay conversaciones gracias por la franqueza por los detalles no, al contrario muchas gracias a ustedes por llamarme le mando un abrazo oye, San Martín del Campo hablando de jugadores que vinieron él sí vino con un cartel importante porque había sido en el lateral derecho de River claro peli largo era, ¿verdad? medio medio medio, medio no tenía tan largo pero era medio medio Federico Magallanes era figura de Uruguay ahora Cristian Mareco de esa Copa América qué frío hacía, hermano él pateó el último penalti sí, Federico Magallanes y Salayeta jugó a Lembo Karini gran figura Karini que en un año no eliminó de dos en el 99 en Nigeria en la Copa América increíble Fabián Karini ahora ha sido por el creo que fue abril por allí en abril fue la sub-20 y en julio no no me parece que fue el primero a su no sé si se invirtió el tema no, no primero fue primero fue sub-20 claro allá por el mes de abril creo una gran sub-20 tenía Bravay con Salvador Roque compañía un equipazo era y Uruguay también claro Uruguay estaba para los Juegos Olímpicos algo así era el tema no, no, no porque para los Juegos Olímpicos del 2000 va Chile ah, va Chile para Prolímpico no era sí, para Prolímpico claro de Cascabel la que hace poco recordamos Brasil y Chile claro por lo del Morel cuando dirigía Raúl Vicente claro, ese fue el banco de prueba para Prolímpico por eso vino con un sub-23 y Pasarela y Sabela estaban en las tribunas claro Pasarela vino con Sabela Gallego ya ya no estaba más estaban en las tribunas y Víctor Puga dirigía aquel equipo famoso porque Javier Álvarez tenía la frase equipo al que selección Colombia agarra mal parado terminar siendo goleado era chorador Javier Álvarez después del trasero el pelado el pelado después del trasero contra Argentina y se fue a Prolímpico uno de los pocos de la selección mayor que dirigió Prolímpico y perdió 9 a 0 con Brasil y lucharon 4 meses después al matador Javier Álvarez me dieron su propia receta equipo a quedar mal parado pero imagínate o sea hoy que hablamos de más ya de los protocolos por el tema del COVID cuando Martín recordaba lo de lo de hoy en día no que la conferencia dice nosotros en Luque nos fuimos o sea concentramos una casa de retiro espiritual Moracue Luque sí me acuerdo que el gráfico es una nota sobre esa esa casa claro porque ellos estaban en el grupo donde tenían como sede el Feliciano Cáceres el famoso partido de Martín Palermo con los tres penales contra Argentina Colombia Ecuador y Uruguay estaban en ese grupo que estaba muy centrado en Luque y tienes razón la linda no pero por eso Argentina ha sido la Villa Olimpia y era como una gran novedad que Argentina ya conseguió uno de los pocos lugares más o menos para una selección de élite Uruguay estaba en este lugar Paraguay estaba en San Bernardino lejos ahí y después ni hablar donde estaban los otros seleccionados no sé Ecuador Bolivia Bolivia Colombia Bolivia me acuerdo que practicaba la cancha guaraní me fui a mirar un par de prácticas vivía una cuadra ¿dónde le habrán tirado a los japoneses? a los japoneses Argentina le dijeron la Villa Olimpia Argentina Villa Olimpia claro creo que había alguna selección acá por el hotel excéntrico pero no había como ahora los hoteles de aviador del Chaco autopista ni hablar del hotel de la Comebol claro y hoy en día por ejemplo para los mundiales los lugares se postulan Bolivia Hotel Guaraní dice Johnny ¿viste? los lugares se postulan para hacer ese entrenamiento Colombia Hotel Cecilia el hotel aquí de Estados Unidos y Maricada de Tía Rivia Bolivia tenía el Bambino Villa como atracción y tenía unos cuantos jugadores que habían estado en Estados Unidos 94 fíjate de que estamos Cecilia Guaraní todo acá todo por acá por la zona o sea eso de por eso hoy cuando dicen famoso van al van al hoy en día cuando van al sorteo los mundiales viste que en el sorteo vos no solamente cuando sale a tus regales sino a tus tus ciudades claro y van todas unas delegaciones porque o sea es algo ya tan grandilocuente donde también están los ataches de las sedes entonces si vos bérico sos el representante de Paraguay que va a jugar el mundial de Qatar bueno el de Qatar no porque va a estar todo comprimido pero tipo de Rusia si ya vos te toca mi ciudad yo ya me acerco y te hablo de las bondades de la ciudad pero vos me vas a decir no pero yo en mi segundo partido juego no pero vos acá tenemos tranquilidad acá tenemos esto la selección super poderosa eso te hacen el booking ya tipo seis meses antes ya van eligiendo y por ahí cuando tocan porque esas sedes también saben no es lo mismo que venga a hospedarse un Brasil que se venga a hospedar es blanca verdad entonces de hecho Brasil se hospedó en Brasil no en la Copa América claro o sea hoy hasta eso cambió o sea vos querés acomodar tu instalación y sabes cómo va a ser eso el marketing o sea el día de mañana aquí estuvo la selección tal y eso es más vos sabes que Brasil o sea FOS con el Borbón después de lo del noventa y nueve ellos publicitaban como que ese fue el lugar donde la selección se hospedó y salió campeona o sea jugaba mucho con ese tema del marketing te hablo del año noventa y nueve y después otra cuestión o sea cómo ha cambiado en veinte años nosotros fuimos a un hotel en Recife Recife fue una tipo colonia holandesa más o menos muchos muchos descendientes holandeses y nos decía el conserje que en ese hotel se hospedó la princesa princesa máxima la famosa máxima de Holanda de Holanda sí 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 en la suite de ese hotel de tipo la chapa que está contando Dani sí 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 en Colombia practicaban cancha de temperatriz sobre el cielo vallala nos dice Martín mira que lindo que no andábamos tanto en ese hotel yo no tenía ni un mangro me quedé no tenía ni para el pasaje mi querido Ariel como para ir a mirar el entrenamiento por eso me iba a mirar Guaraní nos íbamos con Cristian lo de Bolivia nos íbamos con Cristian Mareco a San Bernardino un frío todos los días y fuimos a la Villa Olimpia para la Argentina fueron las que cubrimos en aquella época algunas conferencias y compañía Perú donde habrá estado también Perú Perú me acuerdo cuando llegó Perú era lindo al principio cuando me fui a recibir a la selección peruana una gran cantidad de peruanos venía uno de mis ídolos Percio Olivares me encantaba ese lateral Maestri Flavio Maestri Percio Olivares no, no linda selección y Oblita Oblita era el técnico Juan Carlos Oblitas bueno nos trajo Martín del Campo a la Copa América sí, claro porque le recordé porque él por eso me ha sacado a chapa yo quedé en el equipo ideal donde estaban Cafú vos le recordabas a los de Sanetti chiqui para nosotros o sea y quedó y bueno nos pegaron ese batacazo en aquella jornada empezó el partido tipo tardecita y fue una noche Ricardo no pudo atajar ninguno y que un silencio hizo el quinto penal y Peque había fallado ¿verdad? Peque Peque fue el mejor jugador de la cancha y falló falló Karine atajó mucho me acuerdo cuando empató Salayeta Arco Norte remate casi en la media luna del área ahí el primer silencio y el silencio cuando terminó todo vos sabés que había no sé de dónde sacaron ese partido relataba Viñolo para la red de los Bupitres y fue tal el silencio que se le escuchaba solamente a Viñolo Uruguay y uno ve vos sabés que agarraron miren esa palita de esa palita de aluminio para limpiar que tiene el coso cuadrado y el mango de hierro no sé de dónde sacó alguien le tiró la palita le pasó muy cerca se llamó un medio malo entre los uruguayos Viñolo y compañero lo que pasa es que Viñolo estaba más abajo los uruguayos estaban arriba en el vidrio cuando se había habilitado abajo también muy cerca la gente y no estaba la mampara de vidrio y fue un golpe duro y después de eso se regalaban las entradas como estamos recordando o sea por eso ellos fueron los protagonistas de que después se tengan que entregar entradas pues fíjate que Brasil sigue en Ciudadalete para la semifinal el lleno total claro y acá Uruguay jugó con Chile Uruguay Chile Uruguay Chile Brasil México en Ciudadalete claro Uruguay Chile México jugaban en el partido de tercero un partido de una noche muy fría con muy poca gente vos se imaginaban ni lo que hubiera sido Uruguay Chile hoy como que cambió tanto el tema es que por eso jugaba Salas jugaba salvo Uruguay por esto que ya habíamos explicado fueron con fuerzas máximas hace poco recordamos a Paraguay le tocó la buena Copa América porque hace cada dos años siempre había una buena y una mala la mala era la que te agarraba en medio de las eliminatorias la buena era la que se jugaba inmediatamente después del mundial pero o sea se consumía de otra forma acá ya dijimos teníamos como autoridad a una persona tan desubicada que dijo que que no garantizaban a los turistas que no vengan al país después lo del marzo paraguayo que era Walter Gómez o sea todo mal pero también la forma de consumo hoy en día no tiene nada que ver fíjate ya toda la expectativa hasta nos genera expectativa un torneo como la Eurocopa imagínate lo de la Copa América y lo que ocurrió todavía la foto en el estadio no 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 yo me acuerdo incluso un gran repartido de Copa Botivé compraba la entrada a un día al partido compraba la entrada todavía sí había claro era otro movimiento en esa época por ejemplo había un acuerdo y se vendía en el continental sí había un acuerdo con ese banco y las entradas bueno después aparecían en el mercado secundario para decir reventa claro pero como vos decís después lo de Uruguay como que alguien sacó el enchufe porque yo te aseguro que más allá de aquel argentino brasileño cuando se da al otro día al otro día fue argentina brasil claro cuando se da lo de paraguay uruguay vos preguntás al futbolero lo de brasil uruguay también tenés que ser muy fanático para recordar ese partido después yo te digo las semifinales y no 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 es que retenemos demasiado lo que fueron las semis de una copa américa venimos de una argentina brasil de un chile perú de la última yo todavía me acuerdo el partidazo que le hizo perú a chile la del 99 te soy sincero y bueno después lo de paraguay uruguay como que hay un blackout o sea apagón y después el que hay ni hablar de ese puesto sábado a la tarde méxico-chile defensor del chaco hermoso día y brasil a final domingano como cambió todo 99 estamos hablando de 22 años atrás hoy juega ronaldo roberto carlos en su mejor momento en el estadio y se llena de criatura gente toda la vez como suele llegar a la cancha que antes parece no iba con eso todavía mucha gente y eso viste que muchas veces uno en la añoranza suele caer en que ah pero antes era tan bueno este por ejemplo es un ejemplo de que cambió para bien o sea y eso es lo que también hubo un trabajo importante de todos para que se pueda consolidar como un evento top reitero más allá de las coyunturas que vivimos a nivel social a nivel sanitario a nivel político o sea hoy en día un espectáculo de este tipo por eso te cito fíjate que cuando hace rato hablamos de la euro o sea la euro misma para el europeo ni hablar para nosotros o sea hoy como que ya se volvió todo global y eso si es bueno y por eso no es que añoramos esa época sino decimos mira un poco lo que lo que se perdió esa oportunidad única porque hacíamos el conteo y para la próxima Copa América todavía va a faltar un tiempo largo la comunicación cambió mucho porque fíjate que recién ese año comenzaba a televisarse los partidos internet había llegado en el país un año atrás el fútbol paraguayo teledeporte recién comenzaba era el primer año pocos canales ahora hay cualquier cantidad de canales internet las redes sociales principalmente son expresiones de la comunicación que hacen que el marketing del fútbol sea mucho más intenso que fonea la gente no eran ni cara ¿cómo? ni cara no eran las entradas dios dios porque si pudo haber corrido la gente te pensabas nomás como es más eran baratas porque no jugaba Paraguay si los partidos por ejemplo en Ciudad Este y en la cancha de Luqueño fueron un éxito ¿verdad? pero porque Argentina y Brasil hoy como que el futbolero te consume y vos decías mira Chile y en esa época vos podías hacer un monólogo de 30 minutos miraban por lo que trae Chile habían metido aquel partidazo contra Italia en Francia en 98 nos hicieron pasar la de Caín con la famosa dupla Zazá pero vos decías no yo quiero Argentina ahora sí nomás hoy hoy como que también esto se ha diversificado y vos decís uy Mirampo a ver no es que se van a ir 5 mil personas pero vos decís mirá en Venezuela está un Joseph Martínez o un Tomás Rincón Colombia Uruguay se jugó tres semanas en la olla el mismo día de el deuda Argentina con Ecuador ahora que se jugaba doble jornada pero esa vez el mismo grupo se jugó primero Colombia Uruguay en la olla ganó Uruguay creo gol de Magallanes si no me equivoco y después matar a Argentina a Ecuador en Luqueño y en la olla no había nadie un Colombia Uruguay Colombia que tenía ya empezando por Calero Patrón Bermúdez Iván Córdoba tenían gran equipo entonces nos trae el recuerdo como antes la gente no 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 iba no iba realmente a la cancha para grandes espectáculos fue el de Paraguay Uruguay el único partido sí y justo mi jugador el rol penal el peque con todo el escándalo que se armó para su convocatoria por la cosa porque fue el amistoso previo contra Colombia que se lesionó al Pepe sí y recuerdo que Almeida en un programa dijo que ella no tenía otra que convocarlo porque hay una presión impresionante de la opinión pública y del periodismo Almeida no lo iba a convocar pero ya ahí dijo que ella no no tuvo otra que ceder después ya se contó la historia también cuál fue el motivo cuáles fueron las circunstancias a Diego Venezuela no nos recuerda si lo que estábamos comentando con el campo que se regalaban entrada para el partido final el de Brasil Uruguay y no fíjate y cómo ha cambiado que hoy o sea esa repito esa apatía que era dentro de todo explicable por lo que hablamos de cómo era la época porque como vos decías lo de Argentina Brasil siempre magnetizaba o sea por eso esas jornadas en Luque o en Ciudad del Este pero en los otros partidos y lo que hoy me parece que ha logrado es que ya hay un público al haber al ser más masivo tenés esos nichos donde decís pero qué fanáticos sos para verte ese partido que se lloró en la Eurocopa hasta tenés no sé Macedonia del Norte contra Finlandia y vas a encontrar veinte treinta personas que otra vez se meten a eso pero eso qué significa que cuando juegan Francia y Alemania pues te aseguro que va a haber o sea un público muy importante de este lado ¿por qué? porque ahí ahí van porque ahorita consumimos Champions consumimos y bueno ahí juega cuando juega Inglaterra cuando juega Francia cuando juega Portugal y algo similar ocurre con ellos cuando acá por ejemplo chocan Argentina Brasil Uruguay Chile por eso es lo que tanto nos lamentamos cuando dicen Paraguay y bueno tienen que poner a Mirón porque está en la Premier pero no es que están en equipo top y o sea hasta cambió el hábito de cómo se consume el fútbol totalmente son los tipos que van a ver en el fútbol europeo domingo a domingo bueno Copa América Olimpia Buscaron Zagueros Cerro Porteño ya sabemos y los Olimpia con los dos nombres que estábamos analizando lo concreto es se nota que el perfil el famoso nacionalidad uruguaya y zurdo porque los dos son zurdos y los dos Zagueros con los que se quedaría Olimpia son diestros ¿verdad? claro claro porque y Polenta era el zurdo y recordemos que Antolín era alguien que gustaba jugar como segundo marcador central sí entonces se nota que es o sea habrán hecho el diagnóstico y dijeron bueno necesitamos preferentemente zurdo y que tenga una altura importante y el tema de la nacionalidad lo que creció mucho también es la conexión Ecuador-Uruguay o sea desde y ahí te puedo citar desde cosas futbolísticas netamente hasta extra futbolística como el tema de Gol TV Paco Casal y otras cuestiones pero fíjate los dos jugadores son uruguayos que actúan en el fútbol ecuatoriano ahora el caso de Ale es mucho más joven pero él hace el salto directo no es como lo que vos contabas que fue a Chile y todo eso y que es un poquito más grande más veterano pero hay una conexión importante y es más cuando te referenciaba hace rato lo de la nota con este gerente de Defensa y Justicia decía nosotros hace un tiempo pequeño tuvimos que cambiar nuestra gestión y a qué se referencia la inestabilidad de nuestra moneda por el tema del peso ¿por qué? porque todo el mundo sabe que defensa un equipo que trae lo que no usan los poderosos pero decía con la devaluación del peso ya nosotros no podemos competir como nos había comentado el presidente Lesme dijo ya no podemos competir y había citado a tres países con Chile Paraguay y Ecuador o sea lo que decía Paraguay Ecuador y Chile ahora ya le ofrecen mejores condiciones económicas a Ecuador que está dolarizada la economía a los jugadores que hace ponerle que tres cuatro años nosotros llevamos y traíamos a un Alexander Barbosa claro y decía y ahora ya no podemos competir pues ahora estamos cambiando están construidas una sede en unas zonas neurálgicas ahí de la de la zona sur del gran Buenos Aires estaba comentando esas cosas muy muy interesantes y uno de los pasajes a mí me recordó lo que hablábamos con el presidente de defensa cuando vos le preguntaste el tema de algún paraguayo que quiere y lo que lo que nos dijo no usted ahora son los poderosos y nosotros tenemos que agarrar lo que ustedes nos agarran ahora cambió la película o sea paraguayo sale caro ahora y bueno y ahí el tema de la conexión de Uruguay y Ecuador que tiene mucha mucha historia porque yo me acuerdo de técnico como bueno respeto las artes las artes en su momento dirigió la liga con mucho suceso tiene que haber más seguramente había un jugador Saralei me acuerdo Saralei no era el de Colón era el mundialista del 86 que jugó la final contra Olimpia por Barcelona de Guayaquil en aquel 90 él no pateó el penal que atajó al medio no vos sabés que es otro jugador también de ah ok jugó a Trovian Saralei yo también pensaba pero es otro jugador estamos con Edgar hoy arranca la Eurocopa ¿qué hora Dani la Eurocopa? a las 3 los partidos ¿también de Tigo Sport todos los partidos? sí, sí o la mayoría de los partidos todos 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 bueno muy bien en alguno voy a vas a estar para allí el domingo con el mate voy a estar a las a las 9 de la mañana después te espero domingo ¿quién juega a las 9 de la mañana? Inglaterra-Croacia ah no me importa no es que yo Wembley ¿con quién vas a estar? creo que con Hugo ah pues está con Chipi ha sido en el Remei de San Penteburgo teníamos que llamar a vos nomás no de Moscú Moscú que linda fiesta y mira si se encuentra en Inglaterra gracias el último partido mundial de Inglaterra contra Croacia primer partido del Euro ¿a dónde juegan? en Wembley en Wembley magnífico con gente ¿quién va a salir campeón de la Eurocopa? yo te dije que apostaría por Francia y Bélgica ¿y vos Dani? pero Francia es lo más seguro claro y bueno se ha puesto vos no solía agarrar no bueno seguro no más no estamos no estamos en época para tomar mucho riesgo perfecto a cota a cota fue el del penal gracias Fernando si cuidas si cuidas el tipo de nafta que le das a tu auto y conoces todos los precios del mercado esta noticia te interesa la nafta activa 92 de Petro Sur actualiza su precio desde ahora puedes cargar calidad internacional al menor precio del mercado por 5.760 guaraníes por litro solo en Petro Sur Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones por eso descargando la app de Asismed puedes agendar turnos con tus médicos tramitar visaciones conocer la cobertura de tu plan comprar en la farmacia tener a mano todo tu historial clínico y más descargala desde tu App Store o Google Play Store Asismed toda la vida el orgullo de los colores de nuestra albio roja van más allá del fútbol en esta Copa América acompañala con sus colores en tus manos con la nueva Pils en albio roja edición limitada encontrala donde siempre escaneala el QR y participa por Bicicoolers TV mini componentes camisetas de la albio roja y muchos premios más Pils desde 1912 con la albio roja puesta para esas molestias de garganta dolor picazón irritación llegó mentolina caramelos conoce los sabores que alivian menta cherry miel con limón y mentolina max alivia tu garganta con mentolina caramelos mentolina caramelos sabores que alivian de laboratorios catedral todos los miércoles son de descuentos reales los miércoles son de farmacias catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 aprovecha y realiza tus compras a partir de 30.000 guaraníes y genera cupones para participar de la promo tus compras gratis por un año que premian a mamá y papá entérate más en todas nuestras redes sociales en farmacias catedral amamos cuidarte llegó bristol llegó bristol el combo golazo si llevas dos productos o más llevas más barato aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo como este celular samsung a 12 más smartwatch fit 2 ahora solo 18 cuotas 738.000 guaraníes ahorra 180.000 además con la compra de cualquier producto puedes ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa bristol la mejor casa de electrodomésticos del país mientras buscas tus llaves para salir tu préstamo puede aprobarse préstamos en 15 segundos de financiera paraguayo japonesa llama al 416 4500 o al asterisco 375 desde tu celular con Televisores Tokio la pasión paraguaya alienta en todo el país en la copa de las gradas vacías miguino está solo la hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO Abón la marca que une generaciones tiene productos para todos en los días del año Abón cuenta con biblioratos carpetas o sobres hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos seguirlos en Facebook o Instagram como arroba cuadernos guión bajo Abón Abón calidad que une generaciones yo tengo un héroe invencible lo llamo papá felicidades papá en tu día gracias por todo gran amigo maestro y mejor consejero del mundo en este mes regalale a papá el regalo perfecto no tenés tiempo hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio no te pierdas de esta increíble promoción Atalaya y Ciudad de Seguros a tu lado en todo momento bueno Interreporto requerido por muchos le dijo que no a varios Palmeira entre ellos y lo que pasa es que ayer como que fue la gota que colmó el vaso porque perdieron en la vuelta de un partido que habían ganado de visitante en la ida le habían ganado uno a cero a victoria y ayer de local perdieron tres a uno y quedaron eliminados ya venía complicado porque se habían comido una goleada la vez pasada creo que fue contra Fortaleza el equipo de Pikachu cinco a uno habían perdido y recuerdo que acá cuando se iba a jugar la vuelta contra Olimpia el partido que lo terminaron uno a cero mencionamos que el dirigente salió a respaldar al técnico porque habían perdido el Grenal el partido también el partido en otra vida claro venían tensionados como que ese partido lo liberó un poco pero arrancaron Marley en el Brasileground y ayer como que era bueno por lo menos que se clasifiquen en la Copa de Brasil desaprovecharon la ventaja de la ida perdieron tres a uno así que situación complicada y un discurso muy parecido al que se desarrolló mucho en el tema de nuestra selección lo que dicen es nosotros no sentimos el fútbol que practica este señor nosotros somos gauchos nosotros somos asa nosotros somos o sea y mucho toque acá toque allá repito por eso el tema de la fórmula un técnico que sí después lo independiente del valle en el 2019 la nueva olla es más él cuando rechaza lo de palmera dice yo sé que allí yo tengo que producir resultados inmediatos y no o sea yo necesito tiempo para desarrollar mi idea por eso había dicho que le dijo que no hice una buena copa libertadores con independiente del valle el año pasado y bueno agarró inter él fue directamente de independiente del valle al inter ¿verdad? claro el clásico que se quema en un ahora va a quedar la duda y como el hijo para proceso claro dice Inter con Ramírez vice en el gaussão no ganó el gremio contra los cargos que se apuntan digo no ganó el clásico ni uno de los clásicos que diputó ganó el peor primero en las libertadores vamos a poner el peor primero en las libertadores y eliminado a la copa de Brasil esos son los cuatro cargos que le apuntan para que en este momento se estén negociando la salida justamente del técnico Ramírez creo que en el Brasil el gremio no ganó o sea creo que bueno arrancó recién ahora recuerdo que empezó con un empate después había perdido mal ese encuentro que te recordaba pero si una campaña floja y mira lo que dice la hinchada cualquier caso cualquier caso parecido pura realidad dice la voz de la torcida nueve entrenadores ya pasaron por este grupo de jugadores dice Bosboa el técnico de fortaleza no dice si 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 ese gracias Fer si si y ese fue el que le metió 5-1 si porque a ver jugó dos partidos un empate y una derrota y el que exagerado va a decir claro van recién dos fechas verdad Inter está en zona de descenso está por eso todo mal su mal es eso viste que es muy pero es muy oportunita verdad lo dejó en zona de descenso aún tengo que repito practica un fútbol muy vistoso muy bonito hace poco cuando charlamos con Johnny decía estilo kamikaze y si o sea el famoso hay lugares donde te dan el tiempo para que produzca eso y hay otros lugares donde no Independiente de valle defensa y justicia y hay lugares donde el tema de la de la presión eh no diferente y el tema con lo que vos dijiste vos sabés los propios jugadores famosos se empezaba a filtrar como ocurre en cualquier lugar del mundo cuando la cosa empieza a andar mal se empezaba a filtrar y decían que había jugadores que estaban incómodos con la idea de juego del técnico o sea que no mira yo quiero ser más directo yo antes jugaba mira ya estaba guerrero pase de 30 metros y acá me pide el tercer hombre el hombre libre toque acá triangulación vascular proyectar porque a ver acá nosotros habíamos destacado el fútbol de Inter contra Olimpia claro especialmente el partido ida y lo que fue el segundo tiempo como salía jugando con el Moise que pasaba como volante cuesta pasaba con lateral izquierdo eh mayor cambio de entrenadores de 2003 fortaleza 57 técnicos tuvo fortaleza desde 2003 hasta ahora el menor cambio gremio de portaleire 24 que lindo trabajo que hace el globo bueno por algo son globos impresionante hay un trabajo desde 2003 por equipo los técnicos que cambiaron no y gremio seguramente tiene demasiado que ver Renato Renato fue su técnico durante 80 años ahora pero pero sí Bogoda otro de los de Johnny preferido sí me costa me costa me costa pasó el fortaleza a Bogoda los dos Renato perdieron sí es el caso de Miguel Ramírez entonces fuera del Inter de Porto Alegre eh está confirmado están están por yo cuando vi que se eliminaron dije este este está por negociando la salida hay que ver quién lo dirige contra Olimpia algún conocido porque yo va rotando tipo nosotros acá y Braga y Braga fue el que estaba dirigiendo Abel Braga sí campeón América claro pero pero fíjate que como algunos europeos que llegaron algunos que hicieron el paso de no pero este dirigía bien o sea le decimos a la audiencia que ahora se suma porque estamos hablando mucho de lo de Ramírez claro pero digamos no no tenía el peso de Jorge Jesús verdad que vino ya con un con un currículo la pucha dirigió a Benfica si vamos al caso este tenía más peso entre comillas que el técnico de Palmeiras Ferreira ah Ferreira es la excepción de ese lado claro es la excepción pero fíjate que por ejemplo al a Flamengo con con que esos no 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 el español eh Domenech Domenech le fueron horrible horrible ahora con Ramírez que si bien es cierto se ganó una copa sudamericana Mateo no dirigió en Brasil estoy loco yo sí el equipo de Panamense ahí está bueno por algo por algo hace poco hablamos del tema de la regla esta vamos a ver cómo cómo afecta esto si le salen como Inter habrá gastado una bala con el tema de cambio de técnico hablamos mucho de Inter porque es el próximo rival de Olimpia si Fluminense vi que contrató a Roger Machado volante de Flamengo Braga está en Francia o Suiza está en Europa hace poco se fue nos dice Fer Coda Roger Machado o sea homónimo porque Roger Machado es el nombre del técnico homónimo volante volante y re socio de Chiqui el técnico de Flamengo fueron compañeros mucho tiempo en gremio claro y siempre lo recuerdan yo me imagino cuando salió el bolillero se habrán entre comillas cargado verdad por la buena relación que tienen los dos que van a chocar entonces en la primera serie cuando se terminen las copas una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad precio ubicación todo lo que podes tener invirtiendo para tu familia de forma segura Boulevard Plaza Pinedo Lanzara Torre 2 ofreciéndote más de 4200 metros cuadrados áreas comunes parque infantil piscina camineros internos gimnasio cancha de fútbol seis quinchos seguridad en las 24 horas ubicación privilegiada áreas de working comercios externos contactate al whatsapp 0972 413100 búscanos en redes como Boulevard Condominios puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py barra Boulevard es un emprendimiento más de IDESA máximo respalda su inversión la locura por el fútbol solo tiene una cura más fútbol contigo conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar para más información ingresa a tigo.com.py tigo nos mueve la misma pasión en Inverfin mimamos al rey de la casa con ofertas y regalos exclusivos durante el mes de papá en Inverfin encontrás precios imperdibles en muebles celulares equipos de sonido heladeras todos los productos de cocción vienen con un kit de condimentos de regalo visita Inverfin escribirnos al whatsapp 0981 288828 en las redes sociales o en www.inverfin.com.py Inverfin hacemos de tu espacio un hogar te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor profenol es la solución la mejor es de quinfa es de 20 libros en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico hierro famate compuesta arcoiris viene en tres presentaciones con menta y boldo con cedrón y burrito con té verde y sabor limón esta presentación también contiene coco y cedrón capi y hierro famate compuesta otro golazo de arcoiris arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya nuevo forca freestyle ahora podes tener tu primer for en cuotas de tan solo 240 dólares con la máxima conectividad y seguridad de for conocela y agenda tus test drive en Taperubichal llamando al 021671900 con for llega más lejos sabías que si te pasas a claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44 mil guaraní hazlo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses contratá llamando al 0214178000 internet cambio cambia está claro este año la palabra más utilizada es reinventarse y tres leones no quiso quedarse atrás por eso te invito a probar sus nuevos horrones naturales coco frutos rojos limón borcoya frutas frescas en una botella tres leones horrón con personal empresas conecta a tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado solicita el servicio ingresando a empresas punto personal punto com punto pay o llamando al 0971 100000 personal llegó el nuevo queso cremoso para untar queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías ideal para el desayuno la merienda para preparar para preparar recetas saludables con el nuevo queso light encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios queso con la calidad de la y la garantía de la cooperativa short y ser en sunset cubiertas ahorras mucho más precio y calidad que sólo encontrás en sunset cubiertas para todo tipo de vehículos de los creadores de los packs ron cola y fresco presentamos el nuevo pack 14 ron 14 limón con néctar de borucuya frutica la más fresca combinación del ron 14 limón y fruta de la pasión el borucuya el sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural es muy fácil de preparar y un pack de rindas hasta 10 cócteles pack de ron 14 limón con néctar borucuya combinación natural tu quiniela el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país no esperes más llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte para más información búscanos en facebook en instagram como tu quiniela tete tu quiniela tete y jugala galjare cobrata catuete amaneceres frescos atardeceres cálidos días grises y otros soleados todo anuncia que estamos en la mejor estación del año disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotel erec que no te falten tus hierbas manzanilla y anís estrellado cuña guapa y siempre vive hierba mate indega el sabor que dura más está en el lugano de suiza el tínico güey braga gracias a fernando que estábamos hablando recién de el inter portales de wilson 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 él no tiene información del tema pero averiguando por otros lugares me dicen que está encaminado viene encaminado si ale eh pregunté a un colega ecuatoriano y ellos por lo menos allá le dicen ale vamos a decir ale entonces agustín ale 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 agustín ale agustín ale y que otra cosa volvieron en el mundo de la información porque tener aquí con fabio están seguramente a nivel local se están moviendo algo más yo tengo un nombre de un volante central que le interesa a chiqui oye sí porque cómo estamos hablando ahí descartando a cari y él está postulando a rodillo roja que vaya que se ponga la camiseta número qué número tenía rodillo ocho la ocho capitán capitán encima mira te voy a mostrar el nombre a ver porque no no es un volante central de de las características de Cedrez por ejemplo pero qué lindo gol sería sí no 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 pero al final es el el radio sí el radio y no sé puede ser está viendo cómo salir de su club él quiere salir su club actual quiere que salga él bueno vamos a ir si decimos una palabra más ya ya salta y después otro juguero está llegando mañana llega mañana hoy tenía que ser la conferencia de prensa con Juan Alberto Acosta finalmente pasa para mañana porque no iba a tener mucho sentido que anuncien a juguero sin que esté juguero llega mañana entonces hace mañana la conferencia saludos Juan Alberto Acosta ¿no habla Juan Alberto? no nosotros estábamos mirando Quinchos de Rock imagínate Juan Alberto la noche mirando Quinchos de Rock ¿te escribió Pedro? sí sí porque cometí un error estaba recibiendo camiseta porque ahora estoy juntando camiseta para el Quinchos de Rock y tenía la de Guaraní y puse en la mesada y pongo una encima de la de Guaraní ¿verdad? ah tapaste y ahí me escribió me dice ¿cómo vas a tapar la camiseta de Guaraní? y pone y acá en un sábado hace poco ya se ve estamos hablando o sea lo que confirmamos que el presidente de Guaraní vea de CTV con mucha frecuencia exactamente los colores claro quería demasiado responsable no quería hablar pero respondió fuerte todo a Fabio le dijo que en la conferencia de prensa le pueden preguntar hasta a qué hora se va al baño ah espectacular ajá pero que mientras tanto no va a hablar bueno ya sacaron los muchachos el nombre no pero es que es que diste una sí no no todo el que estaba muy sí sí claro te dije la palabra y el campeón preguntan acá Libertad iba a golpear al mercado con tres refuerzos ahí me daban lo de Silva aquí en el otro que dije Silva y el otro era no recuerdo hace un par de semanas ya Escoco 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 Libertad Hermético como siempre ¿no? sí sí no sé si escuchaste saltó lo del Pulga Rodríguez que fue ofrecido a Libertad el Pulga queda libre y en Argentina todos los hinchas que se vayan tipo muy querido el Pulga sí pero ya tiene su edad entonces sí no no pero todos los hinchas que hicieron tipo una encuesta y todos los hinchas querían que vayan a su club ahora que va a quedar libre de de Colón sí Junior Marabel se va a Guaireña metiendo cápsulas tipo la va a romper la va a romper ya va a reemplazar a Fernando Romero a Fernando Romero sí sí qué rápido se mueve Guaireña y yo creo que también ayuda mucho porque el jugador representante club van a decir sí andate Guaireña porque el que va se valoriza claro porque mira que Marabel hasta en algún momento llegó a perder la titularidad en el 12 claro en la última parte claro entonces más con el rendimiento que tuvo José Ariel o sea el entendimiento con Pablo Velázquez pero sí se va moviendo paulatinamente el mercado porque tienen que volver los equipos y estamos un poquito de un mes del inicio del torneo y Alfio Oviedo va a ser cedido y Milés si vino a entrenar lo quiere lo quiere el 12 a a Alfio Oviedo sí 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 Milés y volvió Milés y está entrenando en Asunción qué caso raro es el de Alfio ¿por qué Ariel? y porque él mostró muy buenas condiciones Federico le eran indiscutibles en el equipo de Cerro después comenzó a perder y eso y eso es lo que te digo ya sé cuánto eso claro cuatro años 2016 17 el equipo campeón 17 el equipo campeón justamente el equipo que tanto ahora hoy enfatizó Ariel con Rodrigo de Capitán claro el equipo que sale campeón del torneo pero digo nomás que es un jugador joven ¿cuánto? Turín ya no ha puesto a Alfio a la larga cuando comienza a jugar con un 9 termina jugando Turín y Alfio tiene la mala fortuna de que elegí y terminó jugando en la reserva ¿se acuerdan? ahí es donde por ejemplo ahí se producen sus involuciones porque viene la la rotura yo te recuerdo mucho nivel es decir que no puede ser que pase por una cuestión futbolística sino que tiene que ser algún factor exógeno pasa ¿por qué te acuerdas Cristian Ledesma? sí me acuerdo me acuerdo también la rompía era un jugador que parecía que el jugador no tenga buena técnica que no tenga condiciones pero este demostró que tiene condiciones parado elegante ahí tenemos el contraste porque fíjate con el caso de Alfio uno decía pero será que no le va a pesar la camiseta en relación a lo que había hecho en Campo Grande y después en Cerro pero lo que contaba para mí eso fue clave yo todavía me acuerdo cuando Aldave su representante dice no pero él necesita jugar y yo le voy a llevar a Nils en esa conexión que uno sabe ¿verdad? de la facilidad que tenía Aldave con el tema del equipo Rosarino y termina siendo una mala decisión o sea cuántas veces decimos o cuántos técnicos después te dicen vos te acordás de fulano y tal y sí y yo le dije que me esperara un poco que en ese momento no lo pero tenía y se fue porque es cierto después vuelve y en libertad tampoco es que puede grimir que no se le dio chance más allá de esa situación desafortunada en aquel Cerro Libertad donde se rompe el día el día del papá del Pache Carizo exactamente sábado a la tarde y o sea por eso muchas veces en el tema de las decisiones y son cosas que te cuentan en retrospectiva quienes le salió bien y a quienes no le salió tan bien cuando te dicen te acordás y por eso es un cúmulo de factores o sea no es un camino simple no es un punto de una línea recta donde decís si vos haces esto esto y esto vas a llegar y vas a triunfar no hay demasiadas decisiones en medio a veces te tiene que acompañar cierta fortuna o el azar porque ya que vos recordabas lo de Oviedo y no sería cabellado lo del 12 porque si 12 ahora va lo de Marabel y se habla ya de un jugador que podría estar disponible porque prácticamente no tuvo en un equipo que fue el que aplicó la rotación máxima y aparte Dani cuando cambió de jugar el modo de jugar Sarabia Marabel salió claro pero Marabel jugó como extremo en 12 de octubre si si viene abierto a la derecha cambia pone los tres volantes pone dos puntas con Velázquez y Núñez y ahí sale Marabel bueno Libertad Diumbo Purrí ahí como dice Wilson Guaraní Jubero ocho contrataciones en Sol de América a ver quien nos envía aquí ah si gran gran pollada de beneficio del señor Nene Fariña icono de la locución comercial el maestro de la locución nos necesita señor Francisco Nene Fariña sufrió una rotura de cadera y urge el apoyo de todos los amigos para poder saldar los gastos en sumo de la operación número de aporte cero nueve nueve dos siete siete uno nueve cero tres claro cero nueve ocho cuatro dos cuatro uno cuatro uno siete para Nene Fariña que icono al día por la década de ochenta setenta y que nos fue a visitar me acuerdo una de las veces que estuvimos en Ciudad del Este él estuvo la dupla Carlos Gómez Carlos Alberto Gómez Julio Lupuerto y también su esa voz que también se hizo muy tradicional se hizo muy tradicional en los en los noventa colegiales y eso es el slogan todas todas pertenecen a la voz de Nene Fariña yo me acuerdo que y creo que te voy a preguntarle a Miguel si Nene no viene por ahí también creo que quien le puso Nene le puso si totalmente claro ningún tipo de duda no millenial ahí está millenial millenial hubo hubo lo que yo estaba sospechando no que está millenial quien va a salir campeón de la euro millenial quien va a salir campeón de la euro portugal 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 o francia bueno todos van con la más Dani va a comentar entonces no puede responder ¿verdad Dani? no yo no lo voy a yo quiero que salga a Inglaterra me encantaría me encantaría Inglaterra y siempre me encantaría bueno la última portugal tampoco era era en equipo pero ahora va a quedar bueno esplendor colombia esplendor si esplendor esplendor Inglaterra ¿por qué será que uno recuerda ¿cómo estamos hoy nosotros? 20 pensiones Federico yo quiero recordar mis momentos más románticos yo quiero Italia yo quiero Italia dice la sugrana será porque no trabajaba no estudiaba y estuve aquí ese año año 92 la Eurocopa que más me y vi todos los partidos cuando uno miraba todos los partidos Canal 13 transmitía Canal 13 sí recuerdo eso también qué linda Eurocopa el 92 y fue que el invitado el invitado fue Dinamarca Dinamarca claro por el tema de la guerra de la guerra sí de hecho hay una película no es tan wow qué actuación pero en Netflix hay una película de ese momento Eros del 92 se llama en serio vamos a buscar una película es una película alanesa o sea es muy básica y más cuando sabe la historia claro pero si quieres pero qué linda qué linda se preocupa esa fue en Inglaterra en Suecia en Suecia de hecho hay una historia la Inglaterra la del 96 sí él también me acuerdo yo no sé si me acuerdo fue el gol de Inglaterra Escocia cuando jugaron Paul Gascoigne Matías Sammer ¿cueves a ver? sí marcó el gol en la final ¿eh? marcó el gol en la final no, no, en la final fue Olivier Viejo ¿te acordás lo que jugaba Sammer era uno de los símbolos de Alemania? sí señor y lo que jugaba República Checa ¿cuál fue? ¿en la 92? ¿96? ¿cómo jugaba República Checa? el gol de Karen Pogoski de sombrerito no, eso a mí no era el 96 el que más me gustó a mí me encantó también la del 98 tuvo esa parte épica sí, de Dinamarca sí, sí, sí y aparte en mi caso fue todos los partidos el 96 después vino la del 2002 fue la de no, después viene la del 2000 la del 2000 fue la de Italia Francia la final y Francia le gana el gol de Trezeguet Trezeguet y ahí hace el doblete Mundial 98 y Euro 2000 qué bien lo que había hecho España con el 8-10 y después mete 12 estábamos nosotros en alguna cancha del país me acuerdo en aquella final gol de oro creo que fue gol de plata creo que gol de plata gol de oro fue el de Viero el de Viero fue el gol de oro sí mira un poco Ariel cómo se ha encendido en todo con Ana Farinha Popeye sí no tiene hoy hay un par de José Rojas chévere disco dice Gabriel Betreño Colombia ícono en las discotecas móviles el tema de entonces Nene Farinha Peter Koba era arquero de la República Checa así te acordás gran equipo también se caracterizaba por ponerle apodo a los locutores también 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 principito por ejemplo gracias saludos a principito saludos a Ernesto principito ahora veo que la película que te dije Summer of 92 o verano del 92 hasta el 9 de julio está en la plataforma de Netflix vamos a mirarla es una muy básica pero que por ahí si alguien no conoció porque hay historias también así emotivas trágicas la del volante que pierde a su a su nena por cáncer en medio no no es que y él va y vuelve no déjame en ese momento no 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 o sea pero por eso te digo esa también se toca en la película y ya está está tan linda bueno estamos con Adalberto Jara gerente comercial de Santa Clara en este mes del padre medicina prepaga los planes que tiene justamente Santa Clara Adalberto que tal buenas tardes hola Federico buenas tardes buenas tardes a todo el plantel de Cardinal Deportivo a Chuna creo que están todo el equipo así que es un saludo especial para ustedes gracias gracias Adalberto cuéntenos por favor el tema de Santa Clara los planes que tienen en este mes tan especial como es el mes de junio bueno Santa Clara en el mes de junio especialmente queremos agazajar a los padres ¿verdad? por el mes y estamos regalando adquiriendo solamente un plan un plan familiar estamos haciendo sobre todo seis cinco cinco premios uno de ellos un calzado deportivo con un equipo completo entre buzos remeras después tenemos aquí un vale de un día de spa para los papás en un lugar en un lugar exclusivo para hombres también tenemos una consulta y tratamiento capilar en una clínica exclusiva también no quiero hacer un poco de chivo por eso no vivo en la casa pero sí y varios otros premios más por el mes del padre queremos agazajarle especialmente a los padres en este mes Federico estupendo no no pero se puede decirlo hombre no importa una vez se puede dos veces ya hay que pagar ah bueno perfecto Federico gracias no el GIF el GIF en Vitaly Spa EcoSpa es un spa exclusivamente para hombres y el tratamiento capilar es en Hay Recovery es una casa que se dedica exclusivamente a tratamiento capilar entonces bueno esas son las marcas y New Balance sería el calzado más el conjunto deportivo también está bien algo más para los asegurados para la gente que está con los planes mira Federico te quiero comentar tenemos varios tipos de planes así como bien comenzaste tenemos planes familiares que están dirigidos a las familias individuales que necesitan tener una tranquilidad y seguridad de estar protegidos por un servicio médico de primer nivel como es Santa Clara bien saben que Santa Clara es pionera pionera en medicina preparada 52 años de experiencia la primera medicina preparada en el país además de eso contamos también Federico con planes corporativos para empresas pymes empresas pequeñas empresas grandes empresas tenemos planes como plan de maternidad para la dulce espera tenemos también planes de consulta hemos incorporado también en estos momentos muy difíciles en que uno no pueda adquirir un plan familiar normal tenemos también planes modulares que uno pueda adquirir solamente un plan de consulta por ejemplo Federico o de repente un plan de urgencias con estudios son planes modulares que le llamamos y además contamos con varios otros tipos de planes el plan Santa Clara Deporte el plan de alta complejidad y hemos incorporado la tecnología por sobre todas las cosas en estos momentos difíciles en que uno no puede acudir a una consulta médica por los riesgos que representa tenemos por ejemplo la telemedicina que uno solamente adquiere entrando en la página de Santa Clara hay una parte donde uno adquiere siendo asegurado de Santa Clara con su número de cédula ya está agendando una consulta una teleconsulta ¿verdad? y además hay muchas otras novedades que tenemos a través de Santa Clara Federico Alberto muchas gracias por el tiempo y que sigan los éxitos allí para la empresa Muchísimas gracias Federico y saludos a todo el plantel profesionales diferentes del periodismo deportivo y bueno también sentimos la ausencia de Martín Ariel que realmente yo también soy un activo oyente de Cardinal no solamente deportivo de la mañana como a ver te suelo escuchar también Federico entonces bueno sentía también la pérdida del amigo Martín Ariel así es gracias Alberto gracias un abrazo Alberto Jara del grupo Santa Clara entonces con esta promo de tan prestigiosa empresa Santa Clara medicina prepaga vivamos más llámanos al 418 0146 para esas molestias de garganta dolor picazón irritación llegó mentolina caramelos conoce los sabores que alivian menta cherry miel con limón y mentolina max alivia tu garganta con mentolina caramelos mentolina caramelos sabores que alivian de laboratorios catedral apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad de triple doble punto aposta punto l aposta legal aposta sin riesgos cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía por eso Duracell viene nueva y mejorada preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo que es lo que más te interesa Duracell dura mucho más mucho más Altaos artesanos del sabor somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso libre de gluten y con calidad de origen comprobada proba nuestros chorizos en los sabores toscano tradicional picante y la auténtica butiferra el lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder encontrarnos en los mejores puntos del país Hacenos tu pedido al cero nueve ocho cuatro ocho cero 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 cincuenta Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta Tenemos una trayectoria de más de cuarenta años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida en reiva medicina prepaga queremos cuidarte consultar nuestros planes al cero nueve nueve cuatro trescientos diez cuatro diecinueve reiva te cuida en light holanda mejoramos todo disfruta la nueva la nueva leche larga vida semi descremada y la vital light descremada en su nuevo envase light holanda el actor de los mejores la salud de cada día una sur la mejor educación virtual semi presencial con cuotas a tu alcance una sur matrícula gratis para todas las sedes una sur el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente una sur tu mejor elección llama al cero veintiuno dos treinta y dos siete cincuenta y uno whatsapp cero nueve nueve dos doscientos veintiuno seiscientos ochenta y cinco tienda multimarcas una nueva forma de caminar con elegancia las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio visitaros en ruta mariscal estigarrivia entre hernandarias y sargento silva san lorenzo hacemos envíos a todo el país seguinos en las redes y enterate de nuestras increíbles promociones ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número cero nueve ocho uno seiscientos noventa y cinco ciento setenta y uno con tienda multimarcas pisas fuerte protección y seguridad de instalaciones eléctricas con es eléctric componentes para tableros de distribución disyuntores termomagnéticos interruptores diferenciales protectores de sobretención y tableros de embutir confiables y de fácil instalación es neider electric si sos electricista seguro seguro conoces es neider electric representa garantiza tecno electric seguinos en facebook tecno electric y bueno noche fría hoy ariel aunque los días van a estar soleados pero va a ser más frío esta noche fría mañana diez grados domingo por ahí sí una nueva noche fría en el barrio muy bien ovalito muy bien ovalito qué tema este del presidente argentina tenemos uno más distraído que nosotros tenemos o sea sí yo creo la pandemia la pandemia afecta y en tres días a la otra vez citó al escritor del tema de los barcos de argentina en la selva de brasil lo de octavio paz ¿verdad? octavio paz y ahora anunció las nuevas restricciones hoy viernes y al terminar su alocución dijo vayan y contáguense y después obviamente tengo que pedir disculpas ¿verdad? otra vez como claro y el nuestro el nuestro la diez mil víctimas el nuestro es peor ¿verdad? porque es más tiene menos menos estilo para la equivocación este por lo menos te da más o menos risa ¿verdad? pero el nuestro cuando se le preguntó la otra vez el tema de la vacunación y convenía decía ahí tienen las diez mil víctimas ¿cómo si eran fuera ajero? ¿qué más quiere eso? ¿qué más quiere que las diez mil víctimas? ¿cómo para la gente vaya a la vacunación? y hoy justificó hoy lo defendió justificó Arnold Owens ¿qué? sí señor ¿qué va Arnold Owens para decir un vos lo conociste mucho más que yo fue mi jefe yo lo conocí de tratarlo semanalmente y me pareció una persona muy íntegra sí pero en este gobierno nadie paga por nada acá el presidente defiende a todo el mundo todo el mundo acá puedes explotar una bomba atómica y no son culpables de nada el presidente te defiende lo máximo que te puede pasar es que te cambien de cargo nadie puede pasar de ministro del interior como cree a canciller y después te va de secretario y otra cosa pero realmente echaron a un señor a un ingeniero que fue ¿cómo se dice? el único claro totalmente totalmente no hay castigo acá no apenas lo de Arnold Owens 13 con 51 minutos Edgar mientras buscas tus llaves para salir tu préstamo puede aprobarse préstamos en 15 segundos de financiera para guayo japonesa llamar 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí con un práctico si recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto Fillet lomitos y tiritas de pechuga patitas caderitas alitas y muslitos de ala búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón deliciosamente natural Light de Oz la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada light de Oz quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Light de Oz la fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano Light de Oz la fortuna una industria familiar Casa Marco para su cristal templado Templax más de 60 años en el mercado con 4 fábricas 6 centros de atención Casa Marco pasión por la calidad de teléfonos 021 506 104 0228 632 490 seguinos en el Facebook Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos plancheras y perfiles en todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto Hierro Par Avenida Proceres de Mayo 805 Casa Italia teléfono 220 2894 cuando no hay huellas lo difícil está en el primer paso Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay Laboratorios Lasca 85 años creer para crecer en Cambios y Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicito un asesor al teléfono 061 514 920 Internet en Paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tuempresa.com visita www.maxdominios.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente con el beer cooler mi idea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados vos elegís la temperatura ideal una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito la experiencia mi idea con su beer cooler será inolvidable mi idea número uno en el mundo en contra el beer cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país representa distribuye britán sociedad anónima porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos ochi federico estamos en un año diferente pero donde hay ochi hay fiesta probar nuestros sabores de breciner ligeramente picantes y el choriqueso maxi donde hay ochi hay fiesta muy bien muy bien bueno entonces ya para fortín mi criorio a ver y ya esta noche para fortín el ron fortín saborizado con canela el de canela muy rico también el etiqueta negra con jugo durano muy rico vos sabes maluca me he hecho y yo me reí porque es muy básico para su trabajo pero una linda mezcla el de canela meterle a Ariel con jugo de maracuyá ah bueno riquísimo riquísimo vamos a meterlo este es ideal esta noche este es ideal el pobre técnico Ramírez de Inter que ya se confirmó su dimisión ayer le dio positivo COVID imagínate que par de días ha tenido el señor está claro que va a cobrar una platita el Inter paga pero se dio esa cuestión Ariel Grupo A Turquía Italia Gales Suiza Grupo B Dinamarca Finlandia Bélgica Rusia Grupo C Holanda Ucrania Austria Macedonia del Norte aquí está el partido Austria Macedonia del Norte y justo el domingo al mediodía Dani que suerte si porque tocaba Inglaterra Croacia y Inglaterra Croacia Escocia a la pocha otra vez voy a mirar como Inglaterra le gana cambia yo soy escocés y me duele mucho cuando Inglaterra le gana Escocia me duele mucho Inglaterra Croacia Escocia República Checa lindo grupo España Suecia Polonia Nerovaquia y el grupo si Hungría Portugal Francia Alemania Grupaso el grupo F vos sabés que una película rarísima que la encontré en un canal de cable de esos perdidos no es ni HBO hay unos canales que pasa películas independientes y compañías en el cable y una vez estaba mirando y me enganché y recordando lo que vos contabas de la historia es la historia de Irlanda antes del partido contra Brasil en 1986 los tres días antes es una cosa no es una película pero hermosa 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 el partido más importante de sus vidas perdieron 4 a 0 el orgullo que tenían igual hermosa película como se iba preparando iba a pasarnos el día a día mirando noticias y como se contaban la familia la gente en el centro para mirar el partido más importante estaban todos locos una locura total y terminaron 4 a 0 y contentos igual los irlandeses una película irlandesa tipo Panamá en el último mundial claro creo que Inglaterra le hizo 6 o 7 y estaban cuando hacen el descuento una famosa jugada claro y después cuando hacen el descuento lloran todos desde el relator hasta los jugadores yo cuando voy a quitar los irlandes yo pensé que hablaba de la previa del partido en el 94 contra Italia no, no esa televisión más poderosa de la irlandesa pero esa también tiene una hay un documental de la gente y es bien que hizo muy buena porque era el momento jodido el tema de Belfast de Irlanda del Norte la IRA y hay una especie como que una especie de tregua inclusive en un pueblito donde unos días antes habían tirado una bomba que mató muchísima gente y era como que bueno paramos porque hoy esta semana debuta nuestra selección o la selección tiene mucha historia claro y era pero era irlandes exacto que terminaba ganándole a Italia ganaba Italia ese fue un partido muy recolvado mi querido Dani porque arrancaba el mundial fue un día muy lindo yo estaba en Argentina porque jugó ese partido creo que Estados Unidos Suiza antes y cerraron Rumania Colombia de sábado a la noche y Rumania Colombia y ese sábado a la noche me fui a ver un grupo llamado Divididos de Argentina Unida